Terminaba 1923 y los alambres entre los tendederos de las azoteas representaban el último grito de la ciudad moderna, un signo que se sumaba a los automóviles, los tranvías, los ascensores, los aeroplanos, los rascacielos. Manuel Maples Arce y Germán Liz Arzubide acababan de lanzar el segundo manifiesto estridentista. Se erizan los pelos al roce de las ondas gercianas, en todas partes arcos voltaicos, postes de telégrafo y timbrazos telefónicos. En los oídos retumba el eco del primer poema dedicado al radio, TSH, telegrafía sin hilos. Ahora es el Jazz Band de Nueva York, son los puertos sincrónicos florecidos de vicio y la propulsión de los motores. Manicomio de Hertz, de Marconi, de Edison. ¿En dónde está el nido de esa canción mecánica, telegrafía sin hilos? ¿Qué va a ser de los pájaros que anotan la música de los caminos? La radio en México había nacido. Casi 100 años después, lo que antes era el romántico viaje de boleros y cuentos de Gabilondo Soler, hoy se encuentra sepultado ante el capitalismo maldito, el que inunda la radio de comerciales cada 5 minutos, censura con hipocresía la música y compra el silencio de los locutores. Esa es la radio en México, no es más que el agonizante vestigio del modernismo. Muere lentamente gracias a la apropiación pública de los medios, la rebelión contra la censura y los espacios donde la palabra vuela, el podcast. Nos hemos apropiado del concepto de radio y lo llevamos donde pertenece, con el pueblo, la transformación cultural soñada por los revolucionarios. Este es nuestro manicomio de Schroeder. Esta es la resistencia contra la radio tradicional. Somos una diversidad, la voz gastada del maestro, el resonar elocuente de un estudiante de letras y la dialéctica errante de un adicto al cine, la voz de un arquitecto en fuga y el canto de un periodista estridente. Esto es Helter Skelter Radio. Bienvenidos a esta experiencia radiofónica libre de comerciales del gobierno de México. Mentamos la madre y alboreamos a gusto. Si no te gusta, conviértete en cuentaviente de Marta de Baile o lárgate a llorar con las reflexiones de Mariano Osorio. Esto es Helter Skelter Radio y si te quedas, será bajo tu propio riesgo. Aquí se encuentran los restos apoteóticos de lo que una vez fue la telegrafía sin hilos. ¡Bienvenidos! Sean bienvenidos todos ustedes a... Espera, ¿no cambiamos el nombre? No. Sigue siendo el mismo. Creo que es la hora nacional ahora, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Entonces vamos a escuchar a continuación a la arrolladora Banda del Limón que van a estar tocando en nuestro aniversario. No, la verdad es que seguimos siendo Helter Skelter a pesar de todos los cambios que se anunciaron. Pues al final decidimos por presupuesto ahorrarlo y mejor guardarlo para otro momento. Pero aquí ya están escuchando el, digamos, el renacer, por así decirlo, el primer episodio de la nueva temporada. Y pues antes de nombrar y decir de qué vamos a hablar, vamos a saludar aquí a los que están en la mesa. Ya escucharon a Oscar, aquí conocido como Bono, ¿no? Bono, Bono Box. Bono Box, exactamente. Mientras no sea este Box Bunny. Sí, sí, pues sí. Bono en South Park. ¿Has visto South Park alguna vez? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabías que ahí Bono, el origen de Bono es que es una caca? Ah, Aureli, no sabía. Sí. Ya escucharon ahorita a Slash, a Daniel. Por la greña, ¿no? Sí, sobre todo. Por la mata. Es que como te peinas de diagonal, te dicen Slash, ¿no? Obviamente. Slash. De acuerdo. Es que el sombrero que te pones es el que tiene la greña. Ajá, claro. También está The Age. Aquí está Javi. Hola, ¿cómo están? Pues tenemos un tema muy interesante y muy movido hoy. Y pues repite, ya tocó despedir la temporada anterior, le toca saludar la nueva temporada. Y pues nos acompaña Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien, bien. Gracias aquí. Ya, ya listo, ya. Sí, vengo un poquito confuso porque yo pensé que iba a grabar para Mariano Osorio, pero igual, gente, es que me funciona bien. Ok. Aunque sea. Aunque sea, sí, ya digo, por lo menos. Sí, a mí lo que me interesa es en el de Mariano Osorio, ¿qué vas a decir? Ah, iba a decir el mantra del día de hoy. Muy bien. Así como se puso de moda en Instagram poner los horóscopos, aquí ibas a hacer más o menos lo mismo, ¿no? Debes hacer la lectura del bebé, el feto arquitecto o ingeniero, ¿cómo era, no? Sí, ingeniero. Ah, sí. Ah, sí, sí, pero es que será a los 15 minutos. En los 5 minutos era la pausa del mantra y a los 15 era la pausa de la fábula. Sí, ¿no? Ibas a decir que, uy, hay mi piernita, ¿no? El clásico hay mi piernita. Sí, exacto, sí. Pues bueno, el día de hoy toca ya, en su momento de los primeros episodios que hicimos, tocó revisar discos de los 60, grandes discos que salieron en esa década. En esa ocasión revisamos el debut de los Velvet Underground, el debut de Pink Floyd y el que es considerado el mejor álbum de rock de todos los tiempos, el Sige and Peppers de los Beatles. Posteriormente, ya analizamos en los 70, igual repite Pink Floyd con el Dark Side of the Moon, el Sige Stardust de David Bowie. Y, ¿qué otros? Recuérdenme, fue esa ocasión. Ah, el Dark Side, el Sige Stardust y la Naida The Opera de Queen, también tocó esa ocasión. Y en esta ahora toca hablar sobre discos de los 80, pero antes de entrar de lleno a los discos, quisiera hablar un poco y que creo que son las cuestiones importantes de contextualizar históricamente qué estaba pasando en los 80. O sea, ¿qué fenómeno histórico, o sea, qué envolvía la música de los 80? Yo creo que uno de los eventos más importantes, que es, si no me equivoco, en el 81, que marca definitivamente el avance de la música en esa década, es el nacimiento de MTV. Porque es cuando la música deja de ser sola música y necesita esta carga visual, donde muchos grupos empiezan a fracasar porque ya no pueden lograrlo en este punto, y otros solo por el aspecto visual empiezan a repuntar. Sí, y muy interesante, porque el primer video que se transmite en MTV es The Video Kill de Radio Star, o sea, precisamente con esa carga, de literalmente vamos a matar al radio porque ahora todo va a ser videoclips. Con un hamsimmer de tecladista. Y la verdad es que la pieza es muy buena, la pieza de The Buggles es muy buena, yo recuerdo los años 80, en aquel tiempo todo era traducido o mejor trasladado a la lengua castellana y era presentado como el video mató a la estrella de radio. Así era presentada esa pieza, y sí, efectivamente MTV va a marcar la ruta porque si bien cierto en los años 70 lo más importante era la radio, ahora todo va a ser la música acompañada por el video, y en los años 80 va a ser fundamental eso. También creo importante la aparición de un género en específico y que me parece que es el momento en el cual se domestica el rock. ¿En qué sentido? En que surge el gran metal. El gran metal como este, o sea, el típico huevos con aceite, ¿no? De We Are Not To Take It, que se me hace como ese tipo de música para las masas que sabían que era lo que estaba de moda, lo que iba a vender. Entonces crean como todo este tipo de música en la cual, si pueden ver un video muy interesante de Alvinch, que es un youtuber peruano, si no mal recuerdo. Colombiano. Ah, colombiano, que habla de música, que habla de todas estas cuestiones. Hace un simil y muy interesante, ¿no? Porque literalmente dice, literalmente, más bien, el reggaetón es tan malo. O sea, el reggaetón es malo y lo que hace es compararlo con esta época de los 80 del rock. Va a decir, el momento que estamos viendo es equivalente a los 80 en el rock, en el momento en que todo es mercadotecnia, vamos a vender, en el que no hay un criterio de calidad. Lo que él dice, el momento del reggaetón, cuando nace, cuando surge, cuando tiene su primer boom, se podría decir que tiene, o sea, tiene algo. Pero cuando llegamos a este punto, ya hay como ciertas cosas que dejan de estar como en cierto nivel, cierto estatus, cierta calidad. Y digo, o sea, pienso en We Are No They Take It, ¿no? O sea, como esta intención de ser de protesta, decir, sí, somos jóvenes, no nos vamos a dejar. Pero que a pesar de eso, no deja de tener como cierto trasfondo muy comercial, ¿no? A mí me gustaría abordar los años 80 también, qué es lo que pasaba en el mundo y en México en los años 80, ¿no? Por qué este contexto de estos tres discos de los que vamos a hablar el día de hoy, ¿cómo están situados? Los años 80 va a iniciar de una manera trágica, primero con la muerte de John Lennon, ¿no? Menos 80, 8 de diciembre del 80, es el asesinato de John Lennon. Y si bien es cierto que en los años 70 John Lennon había dicho, el sueño ha terminado, ahora empieza una nueva etapa, ¿no? Y se va a caracterizar sobre todo por, primero, la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos, es decir, el conservadurismo. Digamos, el padre de Donald Trump llega a la presidencia de la República de los Estados Unidos. Por otro lado, se va a dar la situación del nombramiento previamente de Juan Pablo II al papado. Y estos dos hechos y la llegada de Margaret Thatcher a ser la primer ministro de Inglaterra, va a provocar la llegada de un conservadurismo que va a generar una lucha muy severa contra esta crisis que estaba viviendo el bloque socialista. La Guerra Fría llega a ese momento en que el socialismo viene en decadencia, pero sobre todo provocado por todo ese conservadurismo. Bueno, yo agregaría dos elementos más. Primero, el surgimiento de Led Valesa en el Sindicato de Solidaridad en Polonia, que era la cuna de Juan Pablo II, y sobre todo cómo este Sindicato de Solidaridad se va a abrir en un sistema que era conocido como la Cortina de Hierro, ¿no? Es decir, se van a empezar a generar los gérmenes de algo que se va a llamar la idea así como de la libertad. Y entonces se viene una lucha muy fuerte. Y a eso hay que sumarle la guerra entre los iraquíes y los iraníes. Hay una lucha muy fuerte entre esas dos regiones y los norteamericanos buscando el gran negocio de la guerra. Ese es el contexto en el mundo. No sé si quieran agregar algo más en el contexto mundial. Bueno, no. En México se va a dar el inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, 1982, y el inicio del neoliberalismo en México. En respuesta a la salida de la creciente, digamos, crisis económica, y que no se pudo defender el peso como un perro. ¿En los años 70? En los años 70, por la caída del barril de petróleo. Bueno, entonces llega Miguel de la Madrid y pues él intenta ser como el salvador, el decir, no voy a permitir que la patria se nos deshaga entre las manos. Pero entramos en un periodo un poquito más complicado. Sí, en México también se va a dar un asunto bien interesante del gobierno de Miguel de la Madrid, porque comienza el asunto de las privatizaciones. Es decir, se acaba este monopolio estatal y comienza a darse esa tendencia que va a ser patrocinada por el gobierno norteamericano y sobre todo esta enorme lucha y la decadencia de la Guerra Fría en los años 80. Con esto que dices del neoliberalismo, yo nada más agregaría que es la puerta a la globalización de la cultura en general y que fue muy aprovechada por los gobernantes, por el Estado, porque ahora ya no había tanta represión en cuanto a lo musical. Y ahí es donde más repercute. Había como una libertad más grande, incluso se le daba un cierto impulso y es aquí donde ya entraría la idea que planteaba José hace rato de la domesticación del rock. Ya como hay más apertura, MTV ayudó mucho, pues ahora lo que perdura y lo que va a seguir perdurando, creo que hasta el día de hoy, pues es el pop. Pero entiendas el pop no como los artistas plásticos, sino como lo popular. La palabra de ahí viene. Sí, y que me parece importante porque ya ahorita hablaremos de uno de esos discos de que marca precisamente la pauta para un nuevo género. Pero como ya se domestica el rock, surge el rock alternativo, ¿no? O sea, surge como esta respuesta de no, o sea, eso ya no tiene como esa esencia de rock. Vamos a volver a hacer como todo a lo que en su esencia es el rock. Un intento de que no se mastique la fórmula, ¿no? Exacto, y que es muy interesante, ¿no? Porque actualmente ya se domesticó el rock alternativo, entonces, ¿qué surge? El indie. El indie, ¿no? Y que tarde o temprano van a terminar domesticando el indie y va a surgir otro género que se proponga como la alternancia, ¿no? ¿El trap? Por supuesto, con Rosalía a la cabeza. Sí, es completamente la alternancia. Pero esa ha sido la historia del rock, ¿no? Cuando surge el rock en los años 50, obviamente se da como una tendencia de música de los negros y tiene que haber un blanco que cante como negro y se domestica el rock con Elvis, ¿no? Luego llegan los años 60 y se da toda esa tendencia del hippieismo que acaba siendo domesticado también. Y en los años 70, pues ya hemos hablado también, ya en su momento ya hicimos esa revisión de cómo se domestica también la música. En los años 80, todo aquello que no pasara por MTV parecía que no existía. Es decir, MTV se convierte en el gran negocio y allí el gran rey de MTV. Y, bueno, van a ser dos personas. Uno, Michael Jackson y la otra, Madonna. Y también había pues cierta resistencia, ¿no? Porque hablando de Margaret Thatcher, por ejemplo, en toda esa parte de Europa pues empiezan a surgir los skinheads, ¿no? Que no figuran tanto, por ejemplo, en la cultura popular porque se mantuvieron en el underground, ¿no? Precisamente porque era como una resistencia hacia el pop, ¿no? Pero ya, o sea, prácticamente están marginados, ¿no? Esa corriente y basta revisar la película de This is England para ver cómo es esa onda, ¿no? Y si revisamos sociológicamente lo que estaba pasando en ese momento en el mundo, estaríamos hablando que es el inicio de la generación X, ¿no? O sea, ahí es donde se inicia esta generación que, bueno, ya ustedes han revisado. La gente de los años 60, algunos de los años 70 son los Baby Boomers. Luego vendrá la generación X que está muy marcada en las películas estas de… Las de los 80, ¿no? Volver al futuro, Robocop, Terminator. Esas películas que, más bien, yo las pondría en los blockbusters, ¿no? El primer blockbuster fue Tiburón. A partir de ahí, también el cine fue pensado para las masas, ¿no? Para el cine se convirtió en algo pop. Y las películas que salieron a partir de Tiburón fueron pensadas concretamente para vender. Pero es ahí donde surge, y bueno, perdón mi necedad de toda esta serie de programas que hemos hecho, es ahí donde surge la industria y donde se va a dar el gran auge también de películas como La Guerra de las Galaxias, ¿no? O sea, se va a dar esta gran mercadotécnica del cine, de la música, y obviamente, pues es un gran negocio. Pero también es curioso cómo surge todo este asunto de… ¿Cómo surge todo el asunto de este cine comercial? Porque empieza mucho, sobre todo, por Easy Rider, que al final de cuentas es una película que buscaba reflejar esa rebelión que había en la juventud, ese sentimiento de libertad que no era comprendido por otras generaciones, y que a la vez empieza, hablando de música, empieza a involucrar, creo que es la primera película en utilizar temas de rock como parte de su soundtrack, y los usa de manera súper bien, o sea, parte de la edición está enfocada precisamente a eso. Y entonces es curioso porque al final de cuentas era algo de alguna manera rebelde, pero que termine instaurando el sistema que seguiría, ¿no? Es que con lo que dice Rodrigo estamos hablando de la contracultura, y entonces llega el momento en que, por ejemplo, pensemos en los años 60. En los años 60, Elvis representa esa parte y acaba siendo domesticado, llevándolo a uno de los peores cines que se han hecho, ¿no? Las películas de Elvis son malísimas, no se rescata ninguna. Si nos vamos a los años 70, aparece, por ejemplo, Jesucristo Superestrella, que es esta visión del rock trasladado a los musicales, y se convierte en un gran negocio. En los años 80, de veras, era bien interesante cómo surge MTV, pero en México pasa todavía algo más interesante. Para poder ver MTV, empiezas a necesitar la televisión en cable, ¿no? Y entonces ya no es la televisión abierta, sino es la televisión que necesitas comprar. Y entonces MTV se convierte en un, pero en un gran negocio. Y entonces todo aquello que pasara en MTV, pues se vendía, y se vendía mucho. Y que creo también, y perdón si ahorita está escuchando algún fan de Stanger Things, a mí en lo personal no me gustó para nada, no he visto la segunda ni la actual tercera temporada que acaba de salir. Vi la primera temporada y no me gustó nada, y precisamente en primera yo creo que porque no soy gran aficionado al cine de Spielberg de los 80, ¿no? Que bebe, bebe muchísimo Stanger Things de esa, de la estética, de las historias, de la vestimenta, incluso en dónde está ubicada la historia. A mí lo que me llama mucho la atención de Stanger Things es el impacto que tiene debido por esto, ¿no? El efecto nostalgia, ¿no? El efecto nostalgia que ahorita estamos viviendo demasiado, por eso tiene tanto impacto. Toy Story. Toy Story. Los remakes que están haciendo. No sé, todos, ¿no? Buscan. Y no es de gratis que Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos cuando es una nación que busca evocar mejores momentos, ¿no? Y curiosamente están como encapsulados, particularmente los gringos, en la década de los 80, ¿no? Y curiosamente la década de los 80 pues está marcada por Ronald Reagan, ¿no? Que nos recordemos la frase con la que él lanzó su presidencia, hagamos América grande. Y entonces, ¿no? Donald Trump le agregó él de nuevo, ¿no? O sea, es curioso esos paralelismos históricos. Pero sobre todo lo que acabas de decir, Daniel, me resulta interesante, ¿por qué? Porque con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de la República de los Estados Unidos, o al gobierno norteamericano, mejor dicho, se va a dar toda una tendencia que va a llevar después a George Bush, a la presidencia también, y que va a generar toda una idea ultraconservadora. Después viene el gobierno de Clinton en los años 90, ¿no? Y el gobierno de Clinton va a representar cierta apertura. Y resulta interesante cómo llega Obama como el primer afroamericano en la presidencia, y los norteamericanos hacen regresar porque entonces se llega a un neoconservadurismo. Sienten que aflojaron demasiado, ¿no? Exacto, exacto. No se nota en la administración de Obama un brazo fuerte. Creo que ya llegaron por Daniel, ahorita la policía ya llegó por Daniel. Se dieron cuenta que me quedé con los diamantes. Pues justamente eso, ¿no? De las cosas que se le criticaban mucho a Barack Obama, era que se había tardado demasiado en hacer acuerdos, en hacer diálogos, y todo se quedó a medias. Intentaban hacer la ley esta de migración, nunca se consiguió. Cuando se hizo el acuerdo de apertura con Cuba, y muchos lo vieron muy mal, como, no, pues, ¿por qué estamos negociando con Cuba? No representan el comunismo también. Claro. Va muy contra la historia. Y justamente lo que hace Trump es revertirlo. Apenas llega, dice, no, lo de Cuba hay que verlo otra vez, ¿no? Lo de la ley de migración hay que verlo a nuestro modo, hagamos un muro. Todo este sentido es como una manera de decir, el lado demócrata es demasiado blando. Volvamos con lo republicano. De acuerdo. Los años 80, si lo revisamos sociológicamente, va a ser conocido como una década perdida. O sea, como una década de experimentación donde no va a suceder absolutamente nada. Hay que recordar, por ejemplo, que también es en esos años, en los años 80... A ver, ¿algo pasa ahí? No, no, no. Ellos no lo escuchan, no te preocupes, solo nosotros. Perdón. En los años 80 se va a dar una situación, por ejemplo, que va a ser, ¿cómo se vende la boda de Lady Di? ¿No? Otra manera de comercializar. O sea, aquí está, o sea, lo que vamos a escuchar hoy es el soundtrack de los años 80. ¿No? O sea, no vamos a escuchar hoy a Michael Jackson, ¿no? O sea, que fue lo que más se vendió. No, porque aparte ya lo políticamente correcto nos lo impide totalmente. Increíble, ¿no? O sea, que sucedan esas cosas. O sea, durante mucho tiempo... Michael Jackson ya está vetado totalmente en la radio. Totalmente, totalmente vetado. Este, y aparte de todo, una industria que generó tanto, 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 tanto. Y una industria que creó a Michael Jackson. Sí, claro, claro. Y después va a surgir lo mismo con Madonna. O sea, ¿qué es lo que va a representar Madonna? Madonna va a representar esa apertura que va a llevar, digamos que es un revisionismo más radical de lo que significó Malin Monroe. ¿De qué se trata Michael Jackson? Eso va a ser tratado en un programa más adelante. ¿De qué trata la que vi hoy? Y lo que les quisiera comentar ahorita a los radioescuchas y después les hago una pregunta a ustedes. Los tres discos que vamos a tratar hoy es el Surfer Rosa de los Pixies, el de Joshua Tree de U2 y el Apetite for Destruction de los Guns N' Roses. Entonces, sabemos que hay un montón, pero ustedes, así como para hacer como un cuadro de honor, para mencionarlos, a menos, ¿qué otros discos también están en este contexto? ¿Qué otros discos salieron? Yo pondría, por ejemplo, el Master Puppets de Metallica. Y probablemente algunos otros de metal, que en los ochentas tuvo su apogeo. Fíjate que con lo que dices, Daniel, antes de abordar, a mí que me tocó vivir esta época, se dio un paralelismo muy curioso que había que analizar. A finales de los años ochenta surge Guns N' Roses, esta Metallica, y en México se pone de moda esa tendencia grupera. Y entonces surge Bronco, surge Los Temerarios, y la gente en el uso común hizo una combinación de los nombres. Entonces era Temerálica y era Bronco N' Roses. Pues de hecho hay una banda que se llama Nopálica. Nopálica. Genitálica también. Genitálica. Genitálica. De referencia. Sí. ¿Qué otro? Bueno, si esas vamos, o sea, hablábamos por ejemplo del Thriller de Michael Jackson. Thriller de Michael Jackson. Que aquí vamos a sacar los trapitos al sol de Daniel, porque originalmente íbamos a escuchar. ¿Otra vez? Otra vez, The Queen is Dead de los Smiths. Que aunque no le guste a Daniel los Smiths. No, le tengo que admitir lo que no. ¿A ti te gustan los Smiths, Rodrigo? A mí sí, fíjate que había precisamente oído con más calma el Queen is Dead y me pareció un excelente disco. Digo, o sea, yo también culpo a Daniel porque no lo podemos hablar, pero bueno, pasa. Pero Daniel tiene la culpa de todo siempre. Pero es que Rodrigo es, si han visto la película de 500 días con Summer, el personaje de la película está basado en la biografía de Rodrigo. Básicamente, pero creo que fueron 551 más o menos la cuenta. Siempre el último no cuenta del todo, entonces 550, 551, pero sí, básicamente. ¿La La Land no se basa en la vida de Rodrigo? También, ¿no? También, también. Es un refrito, de hecho. Es que de hecho La La Land ya es con los derechos con música y todo, pero la original, antes de que la adaptaran a musical, era 500 días de verano. Sí, también ese año, por ejemplo, sale Purple Rain de Prince, sale Back is Black de ACDC, sale Born in the USA de Bruce Springsteen, sale, por ejemplo, el Graceland de Paul Simon. Ajá, es que Bruce Springsteen va a ser un sujeto fundamental también en la historia de estos años, ¿no? Bruce Springsteen va a plantear una idea de, a ver, me voy a atrever a decir eso, es un Bob Dylan revolucionado. Bruce Springsteen es lo que va a representar, ¿no? Este, esa visión, este, demasiado, ya más acelerada. Y Paul Simon se va a convertir ya en un referente. Sí, por supuesto. Yo regresando a ti, a Bruce Springsteen, me llama mucho la atención cómo, también en esta época, fue cuando intentaron domesticarlo y cómo se resistió, ¿no? Claro. O sea, cómo intentaron usar de Born in the USA como himno político. Exactamente. Y él dijo que no. Oye, también debe estar por ahí Glass Houses de este Billy Joel, ¿no? Sí, efectivamente. Ese es un gran disco. Synchronicity de The Police. También el Disintegration de The Cure que llega a finales de los 80, así que es un gran disco también. Let's Dance de David Bowie. De David Bowie. Sí, oye. Y la onda de el post-punk, por ejemplo, con Joy Division. Joy Division. Sale Closer, ¿no? Joy Division es un gran grupo, ¿eh? Es un gran grupo. Gran grupo. El Music for the Maces de, ay, te iba a decir Joy Division, ¿no? De Depeche Mode. De Peche Mode. De Peche Mode pegó durísimo en México, ¿eh? ¿Qué es lo que haría que pegara tan duro? Es que, mírate, me llama mucho la atención algo. En Estados Unidos en los años 70, los Creedence no son tan conocidos y en México pegaron durísimo. Es como Don Gato. Ándale. Y con De Peche Mode pasa algo muy parecido. O sea, en México pegó durísimo De Peche Mode. Sí, o sea, tiene que llegar el Violator para que tenga el boom, ¿no? Allá de Depeche Mode. O sea, tiene que llegar un Personal Jesus. Todas estas canciones para que tenga el peso, ¿no? Antes no tenían como ese nombre, ese peso. Y hay una línea muy clara en los años 80 de la música tecno. Sí. O sea, el tecno va a estar ahí nutriendo toda esta música. Sí, también sale el... La música erótica de Soft Cell, ¿no? Ahí está con todo. ¿Sigue en serio? Sí, sí. A ver, síguele, síguele. Porque yo quiero hablar de los discos también de México. Sí. Que también nos dan diferente. No, sí, por supuesto. Aquí, por ejemplo, el último que quería mencionar es The Number of the Beast de Iron Maiden. Ah, de Iron Maiden. Ese año también sale. Esa portada es cabroncísima, ¿no? No, la de... No, el concepto de Eddie. Sí, claro. De su mascota, Eddie, es... Sí, sí, sí. Grandioso. Sí, sí. En México. En México pasa algo muy curioso porque los años 80 es el dominio. Así como está MTV en Estados Unidos, en México intentan hacer también videos, ¿no? Que pasaban por Televisa. Y entonces se va haciendo una tendencia también de que la gente tiene que hacer videos. Y el control lo tiene Raúl Velasco con Siempre en Domingo todavía. O sea, este programa que surgió en los años 70, en los años 80, quería ser alguien en México, tenés que pasar por Siempre en Domingo. Y por ahí pasa José José, que son los años de José José durísimos, Juan Gabriel, Rocio Durcal. O sea, este es el soundtrack de la música en México. ¿Y en el rock qué pasa en México? No, pues es el boom de rock en tu idioma, ¿no? O sea, precisamente sobe estéreo, o sea, como todo... Caifanes. Caifanes. Yo he de decir que no soy muy fan y seguidor del rock en tu idioma. A mí más que rock se me hace pop en tu idioma. Pero sí he de decir, o sea, toda esta época se ve claramente marcada por toda esa música. Y aparte es la copia de lo que estaba en Estados Unidos. Pero no hay cosas malas. No. Hay cosas muy valiosas. Sí, sí, sí. Luis Miguel nada más. Que por ahí salió la incondicional, ¿no? En aquellos años. Arau en ese momento crea Rocotitlán. No sé si ustedes saben de Rocotitlán. Rocotitlán era un lugar que estaba ahí sobre insurgentes y es donde tocan las mejores bandas, ¿no? Y por ahí pasan las bandas en español que eran las más famosas, ¿no? Y es un semillero de música Rocotitlán. Por ahí pasó Caifanes, por ahí pasó Café Tacuba, por ahí pasaron muchos grupos que después van a ser fundamentales en la música en español, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, en el 89 sale el primer álbum de Mecano, por ejemplo. Mecano. ¿Quién es Mecano? Tudinos. Oye, no lo sé. Por ahí gustos culposos, ¿no? Disculpa, Daniel, ¿aquí escuchan a Mecano? ¿Aquí? 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 Sí, yo. ¿En la casa de Óscar? Oye, no lo sé. Pero bueno, vamos. Oye, pero qué curioso los nombres de los grupos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Mecano, que es un juego en España y que era así como Jolines, que era una tendencia de lo que había surgido en los años 70 con Parchís y que en México, fíjate, se me olvidaba, en México también son los años de Timbiriche. Timbiriche, Timbiriche, cómo no. Sí, o sea. Ay, que por cierto, ya supiste que le van a hacer un documental a Parchís en Netflix. No. Le van a hacer un documental a Parchís. ¿Sí saben quién es Parchís todos? Sí, ese líquido amarillo que te sale por ahí, ¿no? Exacto. No, y además las historias que se platicaban. Ah, claro. Que el chavito este Tino, que era el líder de Parchís, que perdió una mano y que eso provocó toda una tendencia de pobrecito sujeto. Y los de Timbiriche no se quedan atrás. No, bueno. Que los drogaban, que les daban unas hormonas para evitar su crecimiento y tenerlos ahí muchos años. Oye, son los años de Sergio Andrade. También. Sí, claro. Son los años de Sergio Andrade, ¿no? Dominando ahí a las chicas. Que ya empezaba con su secta, ¿no? Por eso debes obedecer. Por eso debes obedecer. Sí, ¿no? Y que es muy interesante también porque en ese momento... Perdón. Dime, Daniel, ¿qué tengo que hacer? Que me parece como interesante que también surjan todas estas leyendas porque es el momento donde también se comienza a ventilar la historia de Michael Jackson. O sea, precisamente me parece como así como de pronto dices el papá de Michael Jackson le pegaba. O sea, como todo el abuso que hacía el papá de Michael Jackson hacia él. Como que también de pronto todas estas leyendas que surgen, ¿no? Y que además se dice que le hizo la castración química, ¿no? Ah, sí. Para que tuviera ese tono de voz y cantara como castrato, ¿no? Sí. Pero bueno, ya vamos a pasar a la primera pausa y le va a tocar a Rodrigo presentar la primera canción del programa. Vamos a oír un cover que es en Max Siren de The Sober Where's My Mind. Espero que lo disfruten. Y estamos en Helter Skelter Radio. Ay, como locutor. Qué profesional. Sí, sí. Así se hacen las cosas, niño. Tercera temporada, bebé. Aprende, Daniel. De Daniel. Gracias por ver el video 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 Y es un video Gracias por ver el 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 video Si no le hubieran dicho Que John Lennon grababa dos veces su voz No lo hubiera hecho No lo hubiera hecho él Entonces ahí se ve la idolatría Pero particularmente en el disco de Nevermind Ahí se ve como los pixies son fundamentales Vean el capítulo de los Simpson Cuando hacen referencia a Kurt Cobain O sea ese es un capítulo maravilloso Sadgasmo 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 Sí, sí, sí Ahora yo quiero añadir algo que me parece muy importante con respecto a los Pixies se venía de una época de los grandes conciertos masivos o sea, los Beatles abren en los años 60 los conciertos masivos son los primeros que llenan los estadios después vienen los años 70 donde se va a dar toda esa idea de los grandes festivales de los cuales ya abordamos aquí pero también se va a dar ya el super estadio, o sea, lo más importante digo, ahí está Pink Floyd en los años 70 sí, o sea, no por nada también en esta época gracias a los conciertos de estadio es que Bruce Springsteen cana su sobrenombre de El Jefe, ¿no? o sea, precisamente, tanta gente que reúne es que es el boss, ¿no? y aparte se va a dar toda esta tendencia de que si en los años 70 George Harrison va a hacer el concierto para Bangladesh como un acto humanitario después las embotelladoras de refresco se van a apropiar de los mega conciertos sí, sí, sí o pues en esta época en el 85 es el debate exactamente digo, para los que quieran ver la biografía de Freddie Mercury pues ahí pueden ver de qué se trata este gran concierto y la referencia es que los Pixies lo que hacen es algo muy interesante como lo hicieron los Beatles en la segunda etapa o sea, ellos no quieren conciertos masivos ellos lo que quieren es hacer música de estudio sí, ¿no? o sea, muy diferente por ejemplo los Smith ahorita con Morrissey que adora los estadios pero en esa época con los Smith era cafeterías barcitos y aquí toquemos, ¿no? y que precisamente es la otra cosa que quisiera como que abordemos, ¿no? la importancia de una Patti Smith la importancia de Sex Pistols la importancia de todas estas bandas punk que ¿por qué llamarle post-punk a esta música? o sea, ¿qué tiene que es después del punk? o sea, entiendo la protesta entiendo todo esto pero musicalmente o ¿qué podrían decir de que esta música se considera como después del punk? al punk le vale madres todo o sea, al punk le vale madres si tú sabes tocar la guitarra o no o sea si sabes cantar además le puede meter la madre de la reina no sabía tocar el bajo exactamente aprendió en el proceso exactamente y sin embargo o sea, la gente sigue al punk ¿no? por la gran ruptura y aparte genera una contracultura de la vestimenta también ¿no? o sea déjate crecer los pelos este pero aparte déjatelos crecer como puerco spin y ponte chamarras negras y las grandes botas es anda con la corbata donde quieras no te bañes sí, exacto sí, claro es como la manera de ponerte erizo desde la imagen ¿no? una manera de evitar el acercamiento pero eso no pudo ser en Estados Unidos tuvo que haber sido en Inglaterra necesariamente y precisamente es el contexto y el post-punk yo lo veo como el fracaso del punk y entonces vamos a ponernos tristes ¿no? ajá y nos ponemos tristes pero lo reflejamos en la música y seguimos en el desmadre seguimos en la idea de rebeldía pero tristes nos sabemos derrotados exacto por eso había que hablar de la década perdida ¿no? los años 80 eso es lo que representan a ver hay que ver que en el mundo en los años 80 era el gran negocio de la guerra y aparte de todo la decadencia de de todo este bloque socialista o sea no se puede entender la caída del muro de Berlín en 1989 sin la participación de Reagan, Thatcher y el papa Juan Pablo II exacto que son los que generan todo este asunto y la aparición en la segunda mitad de los años 80 de Gorbachev y esta idea de la perestroika y la glasnot ¿no? la idea de vamos a meternos a la economía de mercado no se les olvide que el primer artista que va a dar un concierto en Rusia va a ser Billy Joel o sea Billy Joel va a ser el primero que va a tocar masivamente en Moscú y curiosamente van a aparecer los vasos de Pepsi dentro de Moscú ¿no? o sea esto yo habla esto habla de que ya se rompe la cortina de hierro vaya imagen ¿no? sí sí Pepsi en Moscú y volvemos ¿no? o sea precisamente la domesticación del rock la domesticación del rock ¿qué vas a aportar Rodrigo? hablando de precisamente este asunto de cómo también tiene mucho que ver con la generación ¿no? porque al final de cuentas los 70s era una generación donde tenían acceso a ciertos niveles de trabajo a industria y demás pero no era lo que querían ¿no? y por eso también de alguna manera se empezó a hablar la revolución del punk y en cambio en los 80s ya los trabajos son como más precarios el trabajo en el que acceden adolescentes es como trabajar en un videoclub trabajar en centros comerciales y este tipo de cosas y entonces el hartazgo que sufren es distinto ¿no? ya es como como lo hago pero no tengo otra alternativa y es como lo que mencionaba ahorita Josueza como depresión de pues no me queda de otra ¿no? sí justo eso retomando la idea de que así como como se le menciona la década perdida no solamente es por todas estas situaciones políticas sino porque si efectivamente todos los ideales están cayendo o sea ya el hecho de que no haya una alternativa social viable que no sea el capital es una forma de decirte que la vida solo tenemos un dios y es el dinero que triste ¿no? entonces todo mundo empieza a rodar alrededor de eso y pues claro que se empieza a romper el corazón y la gran crisis del capitalismo norteamericano se da en 1989 cuando se da la crisis de la bolsa de valores ¿no? o sea es que si leyéramos el marxismo o sea el capitalismo se renueva a sí mismo o sea necesita una crisis para poderse renovar y entonces se renueva para que dé paso al neoliberalismo que es ahora lo que parece que es la tendencia de la decadencia del neoliberalismo pero como es curioso que cada vez que hay una crisis de capital como que la renovación es más radical ¿no? de acuerdo o sea empieza como una cuestión de ah bueno acumulo dinero no vamos a acumular más no luego el monopolio luego el imperio y cada vez es una cuestión de que su renovación es más abrupta ¿no? cada vez es menos humana y fíjate que interesante porque los años 70 se va a caracterizar por ejemplo en América Central en América del Sur los grandes movimientos revolucionarios en el caso de Nicaragua el movimiento sandinista en el caso de El Salvador el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional pero los años 80 va a marcar la tendencia y el regreso del fracaso de esos grandes movimientos y entonces ¿qué es lo que hace Juan Pablo II? pues esta idea de convertirse en el Papa Peregrino para visitar y dar cobertura a su ideología de crecimiento de esta tendencia ultraconservadora porque curiosamente la estructura de la iglesia es muy parecida al capitalismo o sea yo creo que toda esta cuestión de la liturgia toda esta cuestión de ¿sabes qué? pórtate bien va muy ligada a las personas las cuales busca el capitalismo que participen en su sistema pero por supuesto están súper coludidos incluso diría sí claro o sea justamente más bien en esta época es donde se empieza como que dicen ¿qué nos pasa? hay que hacer click vamos a trabajar juntos y vámonos sí exacto no por nada es el mismo gobierno el que promueve la visita de los papas al grado de que saquen sus espejitos para recibirlo en el avión y toda esa idea la primera visita del papá a México en 1978 y es la la globalización el neoliberalismo sí claro y la anécdota famosa ¿no? de que realmente en un estado laico como es el mexicano resulta que se invita al papa pero no se le invita como pastor religioso sino como jefe del estado vaticano o sea hay que cambiar el discurso y cuando le preguntan a López Portillo por qué invitó al papa dice es que mi mamá lo quería ver ¿no? o sea o sea resulta ridículo que solamente me escucha y que es precisamente como esa cuestión estoy muy de acuerdo con Daniel con esta situación que dice que se vuelve muy depresivo precisamente por la desilusión pero aparte de todo creo que o sea si me piden a mí de escribir el post-punk yo diría bailas mientras lloras exacto o sea literalmente o sea si no pones atención a la letra las canciones de Joy Division sí o sea tú las puedes bailar sin ningún problema ¿no? pero escucha las letras y es con madres o sea en ese momento te quieres suicidar entonces como que siento precisamente esta contradicción ¿no? vamos a disfrutar la música vamos a disfrutar el momento pero estamos destruidos por dentro porque es un medio de desahogo totalmente o sea ya de por sí la música es desahogo pero aquí es una manera de decir no tenemos otra alternativa de vida más que por medio de esto ¿no? o sea música ayúdanos ¿no? y libéranos tantito porque si no nos matamos pero se repite la idea Javier con esto que acabas de decir en los años 60 por ejemplo los jóvenes que van a iniciar el movimiento son los hijos que nacieron en la guerra son los que nacieron durante la segunda guerra mundial los de los años 80 somos y lo digo por mí yo en esa época tenía veintitantos años los años 80 significa para nosotros ser los hijos de los que fracasaron en el movimiento hippie o sea es el fracaso de la comuna y hay que hay que regresar al individualismo y entonces es esta tendencia a creer que todo está fracasando y entonces hay una tendencia hacia la depresión y el decaimiento y en México a los estudiantes reprimidos por ejemplo claro hay que recordar también el movimiento de los jóvenes en China ¿no? el movimiento de como reprimen en Tiananmen a los jóvenes que están buscando el cambio en una China que supuestamente era comunista y que los jóvenes se rebelan y que es lo que hace el gobierno chino apabullarlos con los tanques o sea es reprimir y reprimir a los jóvenes y esa es la tendencia que se va a dar después en los años 90 con Transpunting o sea es esta idea de los jóvenes no tenemos solución no hay remedio y caes en la depresión y las drogas y además ya no solamente en las drogas naturales o sea debe ser la droga química no exacto porque ya la droga natural tenía el discurso de que te acercaba al lado espiritual y todo esto y la heroína es desconectarte totalmente ajá sabes que olvídate me voy pero también decir que es un periodo en el cual es totalmente desconfianza a la autoridad ya no se confía ni se cree en nadie o sea ocurre en México el temblor es así como saben que nosotros nos hacemos cargo y toda la sociedad se hace bolas y luego al año siguiente que es la presentación del mundial de fútbol como le va el presidente pero no solo las autoridades sino en general las instituciones porque también es esta generación la primera que le toca enfrentarse como de manera masiva a familias divorciadas a familias de padres enteros y empiezan como a tener ese conflicto de que no saben como bueno de querer romper con estos sistemas con estas instituciones desde lo más la más básica que siempre se usa que es la familia y el cambio super radical que tienen que enfrentar porque en los años 80 yo encuentro un paralelismo y no se ustedes como lo miren hasta ahorita no se ha escrito es una hipótesis mía a ver ayúdenme yo digo por ejemplo el sismo del 85 generó todo lo que va a ser después el movimiento electoral del 88 con Cuauhtémoc Cárdenas claro y no podemos explicar la llegada de López Obrador sin el sismo de 2017 o sea hay una tendencia juvenil o sea los que llevan realmente al gobierno a López Obrador es la juventud es que en estos cataclismos o en estas catástrofes es cuando uno empieza a buscar alternativas distintas porque uno normalmente con su vida va ah no pues la rutina la rutina te rompen la rutina entonces ok que soluciones encontramos y la verdad es que por ejemplo en el sismo del 17 todos los jóvenes le entraron con todo o sea estaban en los parques en las alamedas en los bosques recopilando un montón de cosas que herramienta que comida incluso botas para perro este ya el problema fue que el golpe digamos bajo que da el gobierno robándose palas robándose herramienta y que la sociedad lo descubre pues al final pues claro que repercute a nivel electoral en el sismo del 85 se da la vendimia por parte de Televisa cuando aparecen los topos o sea los topos ese grupo que se metía a las ruinas y que sacaba a la gente ¿no? y entonces después en el de 2017 Televisa va a crear a Frida Sofía ¿no? y que después los Simpsons hacen esa magnífica parodia y que Televisión Azteca tuvo la maravillosa idea de que cuando estaba de moda Frida Sofía ponen el capítulo el mismo día que desmienten a Frida Sofía ponen el capítulo de los Simpsons de Tim y Apul que inteligente ya el señor Manso ya no está viendo feo que dice que ya nos desviamos del tema no, ahorita lo apaciguamos con un poquito de cerveza no se preocupen y bueno quisiera antes yo creo que en el siguiente bloque vamos a hablar de las canciones nada más rápido ¿por qué un disco que en producción es tan sucio en una época en la cual ya tenían técnicas de grabación más pulidas comienza a existir el autotune comienzan a existir todas estas tendencias de grabación de sintetizadores de tendencias electrónicas ¿por qué un disco tan sucio tan garajero como es el Surfer Rosa va a tener tanto éxito en el underground? pues justamente por eso yo creo directamente porque o sea ahí volvemos al binge la resistencia una cosa es la resistencia sí pero también es que tu oído se aburre de escuchar lo mismo si haces una fórmula masticada de qué es lo que funciona en la radio o en MTV en este caso pues al final si escuchas algo que se sale completamente de las normas es atractivo por si no lo escuchas mecano no ya se súper comercializó pero es curioso o sea si uno escucha Surfer Rosa detenidamente es sucio pero es limpio también o sea es muy sucio a la hora de ver cómo está producida la guitarra si quieren pero la batería no tiene nada no es una cosa así súper limpia se escucha como música de garage y es atractiva es atractivo muy atractivo ese contraste eso es lo que yo creo yo creo que también va mucho por ahí este asunto porque es precisamente este movimiento cuando empieza a surgir el grunge que lo catalogan en algún momento como el college rock porque precisamente empieza a sonar a través de estaciones de radio estudiantiles underground entonces de alguna manera yo creo que también impulsa eso el ir contra el orden establecido sino buscar ese como como pedacito de rebelión incluso en en la forma de emitir esa música pega mucho yo creo en el sentimiento juvenil y a pesar de eso el ruido aunque como comentaba ahorita Javier es como muy sucio es marca algo muy particular no porque si no me equivoco la batería la grababan desde adentro de un baño precisamente para para crear este un eco mucho más fuerte del que se había estado llevando en ese cabo en ese momento y entonces eran como cosas que que pues podían parecer como sencillas pero que al final de cuentas estaban dando una refrescada al estilo de hacer música para ese momento y había que recordar también y eso es muy interesante como el nombre significa ¿no? si en los años 70 se habían dado esos nombres maravillosos como Iron Butterfly Pink Floyd Ken Crimson ¿no? Procol Harum ¿no? Pixies es esa idea de hablar del duende del duende pues pero si no me equivoco el 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 título Pixies surge un poco como dadaísta ¿no? según recuerdo escogen un libro un diccionario buscando una palabra al azar y la palabra que sale es Pixies y a ellos les encanta a pesar de eso tiene una carga súper buena sí claro voy a utilizar una de las analogías de Daniel a ver si está de acuerdo ¿los Pixies son quién? el Surfer Rosa es el Perros de Reserva de la Música a ver Daniel pues puede ser ¿eh? ¿sí? puede ser sí podría ser no yo creo que no pensando lo mejor ya lo veremos si es que algún día de estos hacemos un Bigger Than Jesus de Perros de Reserva no sabemos yo creo que el Perros de Reserva de la Música tendría que ser el Nevermind porque se fundamenta en otro disco igual que Perros de Reserva son fundamenta en otra película bien pensado igual no o sea como bien comentaba Rodrigo también esta tendencia es la época en la cual el Reverf que es esta cuestión de hacer el eco es ya electrónico una de las mayores características que tienen que ahorita que llegamos a YouTube por ejemplo ese disco si lo tiene que es el recorte de la tarola en la batería con un Reverf falso pero aparte que cortan el eco o sea es decir tú oyes el golpe de una tarola ahora imagínatelo dentro de una iglesia pero ahora en vez de que dure 8 segundos que dure 2 segundos o sea ese ruido característico de tarola nace en los 80 y que estas técnicas vamos a meternos en un cuarto con eco o sea hay que recordar el Reverf con el que grababan los Beatles era mandamos la señal del micrófono a una cámara de eco y hay otro micrófono ahí que recoge ese eco entonces tenemos las dos señales la señal directa y la señal del eco ahora las juntamos y se produce el efecto del Reverf por eso vale la pena escuchar el disco en vinil o sea originalmente este fue un trabajo para vinil o sea los discos compactos como tal el CD todavía no era lo que se va a convertir después luego luego con tus recomendaciones fifizos ¿qué pasó? hipster diría yo no pero es que vale la pena escucharlo pero es que no es lo mismo pero es que no es lo mismo llámame como quieres te cachamos pero es que no es lo mismo escuchar un disco en vinil que de manera digital definitivamente o sea estos discos se graban a partir de surcos y eso es lo que lo hace fregón pero vamos rápido una pausa ya Daniel nos va a adelantar la siguiente banda pero vamos a regresar a terminar a hablar de las pistas que conforman el Surfer Rosa y vamos a hablar de otro álbum que pieza viene en ese álbum Dani pues una canción que se llama Bullet the Blue Sky pero no vamos a escuchar la versión de YouTube vamos a escuchar un cover de esos que a Oscar le encantan es un cover de una banda que se llama Sepultura una banda de heavy metal es brutal que además de todo es brasileña y que vino a cambiar un poquito las reglas de cómo se estaba haciendo el metal en aquellos años en los años 90 pero este cover a mí se me hizo muy curioso porque obviamente esta canción yo la conocí con Sepultura y cuando supe de quién era dije no mames en serio o sea YouTube que tiene que ver YouTube con Sepultura siendo que Sepultura son prácticamente satánicos y YouTube pues bueno y entonces se me hizo muy curioso ya voy a empezar a hablar vámonos voy a empezar a hablar de política no se me hizo muy curioso porque se me hace como que es una son como dos extremos muy opuestos entonces pues escúchenla y ustedes juzgarán solamente para decir magnífico el meme que hicieron donde tú apareces como Sheldon Cooper ah claro que gran meme te hicieron cuando hablan de Mediterráneo y tú apareces como Sheldon Cooper pero bueno eso es Gelter es Gelter Radio quédense con nosotros de Mediterráneo ¡Gracias! 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 Vamos a empezar, la que abre, Bond Machine. A mí me gusta mucho. A mí también. Sí, me encanta. No creo otro mejor inicio para este disco. Es una gran apertura, ¿eh? Sí, una gran apertura. Vamos, Break My Body. Es una gran canción también. Y ahí ustedes mencionarán cuando lleguemos a su favorita. Something Against You. Es tan de decir que no me gusta tanto. Quizá hay... Es más interesante la propuesta, pero creo que la siento muy corta. Sin albur, por favor. Sí. ¿Te gustan más largas? Obviamente. En este género, fíjate que sí, Daniel. En este género, fíjate que sí. No sé. ¿A ti cómo te gustan? Regulares. Sí, pero yo siento que la pudieron haber trabajado un poco más. Totalmente. Broken Face. A mí Broken Face me gusta mucho porque es como... No sé, yo siento todo el disco tiene algo muy particular. En particular de que siento como un grupo de amigos grabando música. Ajá. Y Broken Face creo que es de las que más lo reflejan en este asunto. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Gigantic. Bueno, es el éxito, ¿no? Sí. Para mí, mi favorita del disco. Sí, sí, sí. Es mi favorita del disco. Debo decir que yo siempre creía que Gigantic, antes de saber hablar inglés bien, creía que era una canción de amor, así en la banda Kiss Me. Entonces, hasta ahora que descubrí la letra tal cual es una historia totalmente distinta. Sí. Hablando de Like a Virgin, precisamente. Sí, efectivamente. Esa es la que sonaba en Rock 101. Sí, para mí, sí. ¿Esa también está basada en tu vida? Ah, claro. ¿No todos han pasado por una historia parecida? Pues sí, yo no. No. Ya en algún momento van a escuchar nuestra biografía, ¿no? Sí. Pero ese es en otro momento. No, ya la escucharon. ¿Ya? A estas alturas ya la escucharon. ¿Ya la escucharon? Sí, sale. River Euphrates. Igual, yo siento que desentona mucho. O sea, después de Gigantic yo creo que... Ah, no, así como que se queda corta después de Gigantic. Sí. Pero hay que recordar que el orden de los discos no lo eligieron ellos. Ah, por supuesto. Sí, sí, sí. No, el orden de las canciones, perdón. No lo eligieron ellos, ¿no? Se lo dieron a sus cuates para que hicieran el orden de las canciones. El gran éxito, Where Is My Mind. Es mi favorita. Bueno. No de ellos, de este disco. Sí, a mí me gusta mucho. Igual creo que no hay momento en el que destaque tanto como en el final del club de la pelea. Pero además es muy curioso porque la letra se le ha dado un toque como muy existencialista todo este asunto. Pero la letra habla de una experiencia donde estaban buceando. Por eso el asunto de que no sabían dónde era arriba y dónde era abajo. Pero definitivamente es donde explotan más como este sentido de subir volumen, bajar volumen, de usar los ecos, de contrastar las voces cuando entran los coros de Kim. O sea, en general yo creo que también podría ser mi favorita del disco. No, y la melodía es sabrosísima. Es hermosa esta canción. Precisamente es a lo que iba, ¿no? O sea, para mí esta es la canción más radiable del disco. Exacto. O sea, es la que tiene más construcción de melodía. Tiene una armonía más cuadrada. O sea, para mí esta es la canción más radiable del disco. Totalmente. Y que déjenme decirles que en vivo sonó, uf, ahí en el Zócalo, ¿eh? Nada más comentarles que tú ya viste a los Pixis en vivo. Sí, yo tuve la oportunidad de ir, que los trajeron afortunadamente en la Semana de la Juventud. Y no, no, hombre, no, hombre. Un conciertazo, ¿no? Se echaron 26 canciones. ¡Qué locura! Tres horas. O sea, casi... Yo de lo que, o sea, no me gustó tanto que hicieran tantas canciones fue que no hubo tanta interacción con el público. O sea, siento yo... Pero es que Pixis no es eso. Sí, 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 por supuesto, ¿no? O sea, como que sentí más... O sea, acostumbrado a ver a McCarthy, por ejemplo. ¿Qué dijiste que Daniel ya se va? ¿Qué dijiste que Daniel se acaba de levantar en este momento, Daniel? ¿Se retira muy ofendido? Ya se va. ¿Qué dijiste? Pues de seguro que... Que es la más radiable y la más cuadrada. No, él pensaba completamente distinto. Él pensaba que era redondita esta canción. Sí. Sí. Y además está molesto porque nunca la cantó Sepultura. Exacto. Muy enojado. Y que bueno, en el concierto, o sea, estoy muy de acuerdo, ¿no? O sea, como que también ya en los conciertos actuales como que uno está más acostumbrado, ¿no? A que no, pues que cómo están, de cómo se le están pasando. O sea, como que una cierta interacción, pero 26 canciones se chutaron y créanme que no fallan. O sea, y lo que me llama mucho la atención, precisamente lo que decíamos de las generaciones, una semana antes o después, ya ni me acuerdo bien, fue el... Corona Capital, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, precisamente, cómo en el Corona había, o sea, chavos de mi edad, literalmente, ¿no? O sea, decíamos, no, pues así está la onda. Voy al de Pixis y gente con carriolas, o sea, así como... Mi generación. No, o sea, precisamente, ¿no? O sea, como de gente con carriolas, insisto. Me tocó ver como dos grupos de gente de... que se escribieron, hicieron un grupo de la secundaria en WhatsApp y así quedaron venir al concierto, ¿no? O sea, vinieron con sus cuates de la secundaria y me llama mucho la atención, precisamente, esos contrastes, ¿no? Los contrastes de público, pero sí decir que fue un gran concierto, un gran concierto. Sigue Cactus, que... A mí me gusta, a mí me gusta, es lo único que puedo decir. Decente. Cumple, ¿no? Sí, exacto. Cumple. Otra de mis favoritas, Tony Stem. Tony Stem me encanta porque, a pesar de ser un grupo de finales de los ochentas, tal cual la veo como el sonido que viene en los noventas, así que claramente ves una película de un niño en patineta con gorra y todo. Andale, por supuesto. Es una gran canción, perdón. Por cierto, le avisamos a la gente que ya regresó, Daniel, por si estaban pendientes. Es que lo que pasa es que me tocaba cambiar el pañal al señor Manso. Ah, ya. A la próxima... Suéltalo ese micrófono. Suéltalo. ¿Te lavaste de armado? Sí, apenas. Sí. A la próxima le toca a Javier. Prepárate porque dice que fue a comer tacos de birria. Ah, no, no te preocupes. Sigue Oh My Gully, que podrían decir. Igual cumple, ¿no? Para mí cumple. A mí me gusta. Cumple. Un titulit. Sin título. ¿Qué opinan? Igual... Es como un bonus. Ajá, ¿no? O sea, yo siento que ya a partir de después de Tony's Theme es como... Sí, ya. Así como ciertos trabajitos que no terminaron de completar, ¿no? Es como un Hermajesting. Ajá. Sí, 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 sí. Después, obviamente que por eso también tiene una palabra en español, vamos. Sí, hay que recordar que ellos retoman mucho las palabras en español por Puerto Rico. Exacto. Tenían esa afición de escuchar toda esa música que se generaba también en Puerto Rico y hay que recordar que también ellos escuchaban la música latina, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y se nota, ¿no? Y se nota, se nota en el disco. Sí, sí, sí. Tenía cuenta que esa conversión había quedado grabada ahí y suena bastante bien. El resto de la canción no es como tan bueno comparado con otras canciones, pero ese punto me gusta mucho. Brookies Red. Mi favorita del disco. A mí me encanta esta canción. Para mí también el gran cierre, ¿no? O sea, sin contar ahorita que vamos a hablar de In Heaven, pero como que... In Heaven sí la siento más como Hermajesting, ¿no? O sea, sí es así como la colita, pero sí este es un gran cierre. Sí, In Heaven, no sé si quieran decir algo finalmente del bonus. No, lo dijiste bien. Sí, ¿no? Es que también en esa época como que empezó la idea de poner un bonus, ¿no? O sea, que ya después lo van a hacer como más mamoncito y es la pista oculta, ¿no? Sí, así como las escenas post-credits de Marvel. Sí, y ahora es el disco de lujo y tienes que pagar para desbloquear las versiones. Dos canciones. Ajá. Ya, eso se transformó totalmente. Cambiemos totalmente ya de música alternativa. Vamos a algo más pop, pero algo pop venido de un lugar recóndido de ahí, del norte de Inglaterra. ¿Y qué pueden decir de YouTube? ¿Cómo conocieron a YouTube? Lo más seguro es que a Daniel le cague Bono como le cagaba Rubén Albarrán. Estás en lo correcto. No, la verdad es que Bono no me caga tanto, o sea, se me hace un tipo muy listo, muy inteligente. Me caga el Bono de los últimos años, el que se ha vuelto como que tiene una idea de superioridad moral que anda metido en todo. O sea, me encanta ese capítulo de South Park como lo retratan como que Bono era, nació de una caca, o sea, Bono es una caca y tal cual cobró vida y entonces quedó con el trauma de ser el número dos y entonces a partir de ahí toda su vida quiso ser el número uno en todo. Número uno en venta de discos, como cantante, como todo y es la gran parodia que le hacen a Bono, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando del Bono ya dos milero, no el Bono de los ochenta, que ahí se me hacía increíblemente carismático. Se me hace que era un tipo muy creativo, o sea, sus canciones en esta etapa y yo diría que lo último de YouTube que me gusta probablemente es la de Original of the Species, ¿no? Tal vez sería ya como que el último, porque lo más nuevo, no, no más no. Después de esta gran aportación, ¿qué podrían decir ustedes de cómo llegaron a YouTube? ¿Qué representa para ustedes este disco? ¿Cómo llegaron a él? Bueno, yo la primera vez que oí a YouTube fue con Beautiful Day y a partir de ahí me abrí un poco hacia ese punto, pero yo siento que YouTube es como, o al menos se convirtió como en una banda que había sido mucho, podía volver a ser más, pero que a la vez no lograba. Intentaba como quedarse en, clavarse en lo que estaba en el momento y eso hacía que no tuviera una coherencia con lo que llevaba de historia. Entonces eso, eso hacía difícil poder seguirle la pista a lo que seguía sacando. Fíjate, yo lo que sentí con YouTube es que yo los topé en sus discos dos mileros, entonces cuando los empecé a escuchar no me gustaban del todo y los empecé a huir, ¿no? Porque muchos compañeros era de, ay, ya sacaron disco, escúchalo, yo lo escuchaba y decía, ay, no, no me late tanto y de plano los borré, ¿no? Yo los borré mi panorama sin contemplar los discos antes de los dos miles, ¿no? Eso fue lo que ocurrió en mi caso. Digamos que entré con ellos con una experiencia tibia. ¿Y el Joshua Tree en qué momento llega, Javi? El Joshua, yo creo que pues hace como unos cinco años, no tiene mucho que caché que ciertas canciones que yo escuchaba en lugares así como muy distantes eran de este disco. Y que sí me gustaban y no sabía que eran de YouTube. Sí, sí, sí. Entonces a la hora de escuchar de Joshua Tree así completo me quedo de, órale, o sea, qué disco tan... Lo siento como muy frío, es como un disco como a punto de llover, ¿no? Me da como esa sensación de una tarde a punto de llover, siento que es como la música de este disco. Y eso me late un montón, sí, me gusta. Oscar. No, pues a mí me tocó conocerlos desde el origen. ¿Desde que nació? Chiquitito, chiquitito. A mí me tocó tenerlo en brazos. Pero vivo, vivo. Desde que bueno, era una caca, ¿sí? Sí, yo cargué a Adam Clayton. A The Edge. Sí, yo sé que hay abajo de esa gorrita de The Edge. Le contaste sus lunares. Sus lunares. Muy bien. No, pues me tocó esa época de surgimiento de YouTube. La verdad es que a mí me gustó desde el origen. Me gustó mucho el estilo pop que traían. Pero yo creo que yo me volví muy seguidor de YouTube cuando vi Red and Home. O sea, esa película a mí me gusta muchísimo. Yo sé que a Daniel no le gusta nadita. Pero a mí me gusta mucho Red and Home. ¿Cuál es? Es que ni siquiera sé cuál es esa. ¿En serio? No la he visto. ¿No has visto Red and Home? No. O sea, es la película de YouTube de los años 80. Es YouTube haciendo blues. Ni siquiera sabía que existía. YouTube tocando con este... Tocando el blues más clásico. Es donde viene la versión que ellos hacen de este... Helter Skelter. Ahí viene en ese disco. Ahí es donde conocí este... Además está filmada en blanco y negro. O sea, es un retorno artístico de YouTube. Y el Joshua Tree, pues obviamente, pues pegó durísimo en México. O sea, fue un disco que pegó durísimo. Obviamente, aquí en México, pues reitero, las cosas no se decían en inglés. Y la que pegó es Contigo y Sin Ti. Sí. Sí, o sea, no por nada los primeros cuatro tracks lo siguen pasando a más no poder en Universal Estéreo. Sí. Aunque Universal primero no tocó a YouTube. No le interesaba. YouTube aparecía en Rock 101. ¿No? Y era una idea de escuchar una versión... Digamos que eran presentados como los nuevos Beatles. ¿No? YouTube. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verlos en vivo. ¿Ha asistido alguna vez a un concierto de YouTube? Sí. ¿No? José. No, sí. Me parece interesante porque precisamente fue el concierto que dieron aquí en México. Porque, bueno, el año pasado hay que recordar. Sí fue el año pasado. Hace dos, ¿no? No, acuerdo. Creo que sí hace dos. Sí hace dos que fue los 30 años de Joshua Tree. De Joshua Tree. Y lo tocaron completo. Completito. Sí, sí, sí. A mí me ha tocado verlo dos veces, tres veces a YouTube. Quizá uno de los que más he disfrutado es el que dieron en el Estadio Azteca. ¿El 360 Tour? Creo que sí. Sí, el donde ellos estaban en el centro, ¿no? Ajá. Y que era un escenario giratorio. Ajá. Sí, el 360. Y que bajaba un micrófono gigantesco. Y ahí, pues, este... La verdad es que algo tiene Bono que atrae a la masa. O sea, porque incluso con lo que dice Daniel de lo que le caga él de Bono, es un cuate... Me voy a atrever a decir esto a pesar de las risas que yo sé que van a generar. Pero es un tipo que sabe generar a la masa a partir de la sensualidad. O sea, digamos que no es el Mick Jagger que se mueve en el escenario y mueve a la masa. O sea, no, este güey solamente con el manejo de su voz genera un asunto sensual. Precisamente, o sea, los micrófonos que actualmente usan, ¿no? Este redondo que simplemente tiene la membrana. Y que nada más con acercarse así ya se siente, ¿no? Como esa intimidad. Ajá. Y bueno, el disco me gusta. Es un disco que pegó, reitero, muy duro. Además, es la época de las casas grabadoras, ¿no? De los grandes sellos de grabación. Por ejemplo, este disco es grabado por esta marca que es Eastland. Que después se va a convertir en el sello. Eastland fue la casa grabadora, por ejemplo, de grupos como Traffic en los años 70. Y se va a convertir en el sello particular de U2 en los años 80. Este disco a mí me parece que es un disco que así como tú decías hace rato con el disco de los Pixies que inicia muy bien. Me gusta mucho cómo comienza el disco. Sí, completamente de acuerdo. Me gusta muchísimo. Es una gran apertura. Pero bueno, ¿y tú? Bueno, yo llego... Ay, por igual, por Universal Estéreo, ¿no? O sea, precisamente de que literal ponen casi casi la mitad del disco cada cinco minutos. Entonces, literalmente fue como de pronto... Obviamente sabía que eran de U2, conocía, pero no sabía que formaban parte del mismo disco, ¿no? Entonces, cuando ya escucho completo el disco, me digo, o sea, ¿por qué no ponen todo mejor? No, o sea, ¿por qué nada más ponen la mitad? ¿Por qué no ponen todo? Y, no, a mí me sorprendió, ¿no? Porque, como bien decía Javier y ahorita quisiera hacer como ciertos detalles de la producción que me llamaron mucho la atención ahorita, que la... Más bien cuando lo escuché para preparar este programa, se me hizo de pronto escucharlo y decir, güey, ¿son de los 80? O sea, de pronto ese ruido de guitarra, el contraste del bajo, es noventero. No, José, es que ese productor es Brian Nino. Sí, sí, cómo no. O sea, es un chingón Brian Nino. Sí, que ya hablando de Brian Nino y aquí hablamos de Bowie, un día deberíamos hablar de la trilogía de Berlín. Ajá. Ah, claro, sí, hay que hablar de eso. Por supuesto. Pero el caso, bueno, vamos a hablar ahorita de las canciones, un poco... Yo tengo ahí muchas aportaciones que sí encontré varias cosas de la producción, pero When the Streets Have No Name, donde las calles no tienen nombre. Yo creo que es como la introducción perfecta al disco. El disco, así como comentaba que el Surfer Rosa, que es como un disco grabado entre amigos, el Joshua Tree siento que es como un viaje, precisamente como comentaban hace rato, de noche con compañeros, lloviendo, y precisamente The Streets Have No Name tiene esta sensación de cuando el carro precisamente va empezando a arrancar y cómo te va empezando a llevar por este viaje y te abraza totalmente al viaje. Además, están los sellos distintivos. Ajá, por supuesto. O sea, la guitarra de Diech es única. O sea, no vas a escuchar en ningún lado otro sello que no sea tocar como Diech. Y con ese reverb aparte. Ajá. O sea, con ese reverb tan saturado. Exacto. En algún momento le preguntaron, yo lo recuerdo muy bien en aquellos años, le decían, oye, pero es que tu música suena bien sencilla a tocar esto. Y él decía, lo que les quiero enseñar es la complejidad de las sencillez. Eso decía Diech en esos años. De hecho, hay un documental que vale bastante la pena, donde está Diech con Jack White y con Jimmy Page. Y se ponen entre los tres hacer música y vale mucho la pena. Es muy interesante precisamente porque los tres eligen una canción para enseñarle al otro. Entonces, no me acuerdo cuál elige Brian... Ah, perdón. Este, Jimmy Page. No me acuerdo cuál es la que elige. Por ejemplo, Jack White elige Seven Nation Army, ¿no? Entonces, lo que les sorprende, por ejemplo, a Diech y a Page, lo que les sorprende es el uso que tiene Jack White del pedal para hacer que su guitarra suene como bajo. Y después cambia otra vez al sonido de guitarra. Y a ellos les sorprende, ¿no? O sea, precisamente el sonido duro de Jimmy Page. De pronto el sonido un poco más lírico y un poco más libre de Diech. Y de pronto el manejo de las posibilidades técnicas de Jack White. ¿Cómo se llama ese documental? No me acuerdo. No me acuerdo. Ah, qué título tan padre. No me acuerdo. No me acuerdo. Y se me hace curioso porque son como tres generaciones, ¿no? Sí, precisamente también por eso los reúnen. Bueno, a mí me parece que Joshua Tree es la estilización del pop. Sí, completamente. Porque es a lo que iba. Si te das cuenta, inicia como va a iniciar todas las canciones pop posteriores. O sea, de pronto así como un ritmito. Lo que dice Rodrigo. Ajá, o sea, como un ritmito. Te marca el pulso. De pronto entra una guitarra. Y cuando inicia verdaderamente la canción es cuando entra el bajo y la batería. Dime qué canción de Katy Perry no inicia así. Qué canción de Ariana Grande no inicia así. O sea, cualquier canción pop que pegue tiene esta estructura. Desde la producción es visionaria. Exacto. Sí, ¿no? O sea, de pronto es como... Y es a mí, por ejemplo, algo que me gusta mucho porque a mí me encantan esas producciones donde literalmente se van acumulando cosas, se van acumulando cosas, ¿no? Así de pronto está el ritmito que... Ahorita no recuerdo bien qué instrumento es el que lo hace. Después entra la guitarra. Pero va entrando así de poco en poco y de pronto el madrazo, ¿no? El bajo y la batería marcando el inicio. De acuerdo. Entonces, a mí como esas producciones me gustan mucho y que obviamente, o sea, aunque suene así como una jalada, o sea, Sin Bandera tiene todas estas estructuras. O sea, Camila tiene estas estructuras. Bueno, me retiro. Porque, o sea, literalmente es como... Va a marcar cómo van a ser las estructuras de las canciones pop. Bueno, sigamos con... Ah, es una gran canción. Es un rolón. Sí, sí, sí. Y no sé, yo lo que veo en este disco es que los títulos de las canciones son como muy, muy potentes, ¿no? O sea, todavía no encuentro lo que he estado buscando, ¿no? Y además es súper padre porque la letra por el título parecería que es una letra de amor, es una canción de amor, pero no la letra. Precisamente refleja un poco lo que hablábamos de esta... Un poco de la generación de los ochentas porque habla precisamente de a pesar de estar con la persona que quiere, a pesar de hacer todo esto que pensaría que sería como su sueño, aún así sigue buscando esto, que sigue sintiéndose vacío y cuando la analizas, sí es una canción bastante buena. A mí también me gusta muchísimo. Tiene mucho simbolismo bíblico. O sea, todo el disco está lleno de simbolismo. Desde el nombre. Y realmente decir que ni siquiera con la doctrina pura basta, ¿no? Estamos de todas maneras buscando algo más porque estamos en un mundo imperfecto y estamos insatisfechos con todo. Es una gran canción. Y que en producción seguimos con el mismo sonido, ¿no? Sí. Seguimos la misma guitarra, el mismo inicio. Cuando entras batería y bajo inicia verdaderamente la pieza. Entonces me llamo mucho la atención y que, bueno, me ibas a decir algo de... No, no. Adelante. Porque con We Do Without You, a mí, yo personalmente, cuando en un disco yo encuentro tres canciones seguidas con la misma fórmula musical, me empieza así como a Diablos, ¿no? Así como de... ¿Ibas tan bien? Es que parece como si fuera un disco armado para tocar en vivo, ¿no? Ajá. Como, ok, esas canciones que son las más fáciles de tocar porque se parecen mucho, vamos a pegarlas, ¿no? Entonces las pegan y parecen como un mix. Es como, pues sí, un bloque. Entonces el bloque se siente como una sola. Exacto. Y al final, pues te empiezas a perder, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si escuchas We Do Without You solita, dices, ah, qué padre. Si escuchas todas las demás solitas, qué padre. Y cuando van juntas, es así como, ay. Sí, como que a mí, por ejemplo, me empieza a empalagar, ¿no? O sea, me pasó el de los últimos que, bueno, el último que escuché decía más bien que es el de, ay, ¿cómo se llama? One Hundred Fronts of Fear, creo que así se llama el disco. Las tres primeras, como inicia con Challender, ¿no? Y digo, wey, qué canción y cosas así. Y después va repitiendo fórmula, va repitiendo fórmula. Hasta el quinto track encuentro algo diferente, ¿no? Entonces ya para eso es como de, ah, ¿no? Pero sin duda alguna, We Do Without You es de mis canciones igual favoritas. Sobre todo por la frase, ¿no? O sea, no puedo vivir contigo ni sin ti, ¿no? O sea, no hay de otra. Ajá, pues sí. Algo más que quieran decir de We Do Without You. Que es una de las canciones que constantemente aparece en sus conciertos. Es una de las canciones que repiten mucho, mucho en los conciertos. YouTube va a venir a México por vez primera en 1992. Y recuerdo muy bien cómo se hizo la promoción. Reitero, todavía existía Rock 101. Y desde ahí se hace la gran promoción de lo que va a ser este concierto. Imagínense a YouTube sonando en el Palacio de los Deportes con esa acústica horrible de ese lugar, ¿no? Ah, ¿se ha mejorado? Bueno, no, no, pues no ha mejorado. Bueno, tantito. Yo el primer concierto que escuché, uno de los primeros que escuché ahí en el Palacio de los Robotes. Y que fue una de las cosas más horribles. Es un concierto que dieron Robert Plant y Jimmy Page que se llamaba No Quarred. Ahí escuché por vez primera. Eso es horrible. O sea, a pesar de que estabas viendo a dos de los más chingones, el sonido era horrible, ¿no? Bueno, también hablando sobre Widom, Widow, yo creo que es de esos himnos atemporales. O sea, yo todavía puedo ver a jóvenes dentro de 30, 40 años llorando porque los dejó su novia y cantando Widom, Widow, mientras así se desgarran el corazón. Y es muy buena, ¿no? Es como ese tipo de canciones. También es como anecdótico eso. Entonces, también cuenta. ¿De cuántos años dijiste? Este, ¿yo o la canción? No, los que lloran. Ah, ya, este, como 27 más o menos yo creo. Yo calculo que ese es el promedio. 29 diría yo a veces, ¿no? Bueno, ya la que escuchamos en un cover, Bullet the Blue Sky. A mí me gusta mucho esa canción. Creo que, este, pues hay que decir que la escribió Bono en sus viajes por el sur de América. Y, pues obviamente, pues al ver toda la desigualdad social y, sobre todo, la idea de las guerrillas en El Salvador, pues de ahí se inspiró, ¿no? Y a mí se me hace, a partir de que ya supe el contexto de la canción, se me hizo lógico por qué la retoma Sepultura, ¿no? Sepultura siendo una banda de heavy metal tan importante para Latinoamérica, porque ya dije hace rato que vienen de Brasil, los hermanos Cabalera. O sea, pues justamente es muy metalera esta canción en su contexto. Yo tenía entendido que la letra está inspirada en los bombardeos que realizó Estados Unidos sobre El Salvador en Nicaragua. Y precisamente por eso es la letra súper desgarradora. Sí, también. Incluso, este, durante la gira del disco, antes de empezar a tocarla, Edge tocaba algunos acordes del himno nacional estadounidense y quemaban una bandera. Entonces, como para reforzar toda esta idea de la canción, yo creo que es donde se marca, bueno, por lo menos para mí, la canción donde se marca más este activismo político que tanto caracteriza a Bono desde ese entonces. Y aparte que es muy buena, rompe, creo que es la primera que rompe con lo que decía Josué. Sí, porque ella es muy, es como dura. Y precisamente por eso es mi favorita, ¿no? Porque no hay otra como esta. No, o sea, en el disco vas a encontrar otras como We Do Without You o como... Incluso, ahorita voy a decir, creo que encuentro así como que lo hicieron por bloques. O sea, como que encuentras el bloque de... De amor. Bueno, de desamor. Ajá, ajá, como de desamor. Después viene esta, que es como la transición. Después viene otro bloque, después viene otro bloque y termina con otro bloque, ¿no? Y esta precisamente me gusta porque es la que está suelta. Yo siento que es la que está suelta. Incluso en la voz de Bono se distingue esto, ¿no? Exacto. Según yo es la única donde suena tan ruda, digamos, de alguna manera desgarradora en otros puntos. A mí también yo creo que podría ser mi favorita del álbum. Sí, solamente con lo que decía Rodrigo, creo que es muy interesante el planteamiento y hacer la aclaración que directamente los norteamericanos nunca invadieron o bombardearon Nicaragua y El Salvador, lo hicieron a través de las contras. O sea, ellos financiaban el dinero de las contras y a partir de eso se iba haciendo los bombardeos. Sí, eso es lo clásico. Toda la vida. Toda la vida. Sí, seguimos con Running to Stand Still. Perdón, lo que estás diciendo es que entonces Felipe Calderón es financiado por los norteamericanos. No, Felipe Calderón es financiado por este... Por Bacardí, ¿no? Por Bacardí dice... Es que no te escuchaste, Rodrigo. Digo que por Bacardí. Sí, exacto. Sale. Ay, Running to Stand Still. ¿Qué pueden decir de esta canción? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Abre un bloque, como bien dices. Sí, sí, sí. Sí, porque de aquí va a tener, al menos hasta In Cuts Country, me parece que van a tener igual la misma estética musical. Digo, ¿no es mala? No, no, no. No es mala canción. O sea, está sabrosa de todas maneras. Sí, y creo que Javier podrá ayudarme a reforzar mi analogía. La siento como artículo periodístico este álbum. Es decir, inicia muy fuerte para dejar ya al final algo así, ¿no? A la basura. Así como para... Es muy duro decir eso, pero sí, o sea, si lo vemos por contenido yo creo que debieron de decir así como... A ver, si tenemos, no sé, 30 minutos de atención de la gente, pues qué queremos que escuchen primero, ¿no? Y pues metes lo más fuerte de entrada y es pues se va suavizando y se va suavizando hasta perderse en la nada. Yo por eso sí hace rato esta comparación con un viaje en un auto con amigos, porque precisamente el disco empieza con esa euforia que cualquiera que inicia un viaje hace, pero ya después de 5 o 6 horas de estar conduciendo empiezan a cansarse, algunos empiezan a quedar dormidos, llega un punto en el que prácticamente el conductor es el único que va despierto y siento que al disco le pasa un poco esto. Empieza al juntar todos los hits al principio, empieza con mucha fuerza y después de ahí el viaje es como muy lento. O sea, hasta hay un silencio absoluto en Exit, ¿no? Exacto. O sea, antes de iniciar Exit hay silencio, ¿no? O sea, como a ese grado. Pero bueno, ahorita llegamos a algo más sobre Rolling to Stand Still. Bueno, bien, pasamos a The Red Hill Meeting Town, algo que quisieran decir. Yo podría decir que es la misma estética musical que la anterior. Pues la verdad, honestamente, creo que después de One Tree Hill ya no le pongo atención al disco. Ya, sí, ya. La neta, sí. Ya. Ya lo quito. O sea, tú sí eres de esos que nada más la mitad de Universal Stereo y la otra mitad ya. Sí, exacto. O sea, tú eres nada más de la pura puntita. Sale. Es que, de hecho, es muy curioso esto que menciona Daniel porque, si no me equivoco, U2 fue de las bandas que en el momento en que iTunes empezó a vender canciones sueltas, fue de las bandas que se oponía a esto porque él decía que el disco debe ser oído completo como una obra y, pues, se nota mucho aquí porque, al final de cuentas, o sea, With or Without You, no, With or Without You, perdón, yo creo que debe ser de las canciones que más se deben de haber descargado en su momento en iTunes. Sí, pues complicado, o sea, pues uno quiere que se reproduzcan todas las canciones en las cuales trabaja, ¿no? Ajá. Pues al final, pues tienes que defender en el aspecto económico tu obra, pero no, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Sigue The God's Country. A mí me gusta. A mí me gusta mucho. A mí se me hace una gran canción. Creo que de este nuevo bloque es la que más me gusta de este bloque. Y además es una canción con poca duración. Ajá. Es de las más cortas, si no, a lo mejor es la más corta del disco. Pues sí, dura solamente 2 minutos 57. Fíjate. Solamente. O sea, para decir que obviamente todas las demás canciones, por ejemplo, When the Streets Have No Name, dura 5 minutos 38, por ejemplo, ¿no? Sí. Después seguimos, Strip Truck de Warris, que a mí me gusta, como que tiene cierto, para mí abre otro bloque, abre una estética nueva, o sea, como que empieza a convivir esa guitarra eléctrica de The Age con una acústica, ¿no? O sea, como que comienza como que, por así decirlo, a hacerse más orgánico el álbum. Ajá, exacto. Pues sí, es una buena canción. No es de mis favoritas, pero no, tampoco la desecharía. ¿Algo más? Solamente, perdón, yo sé que ahorita Daniel me va a bulear otra vez. Vas a mencionar a Fernando de la Garilla. No, ándale. A Mecano. A Mecano. Hay que recordar que este disco o estos discos eran de vinil y había que darles la vuelta. O sea, era el lado A y el lado B. O sea, lo que estamos viendo ahorita ya es el lado B. Sí, sí, sí. Y qué interesante, porque durante mucho tiempo, generalmente en el lado B quedaban las canciones de relleno. ¿Esto qué te pasa a ti, Daniel? El relleno. Esto que te pasa a ti, el relleno, tiene que ver con cómo se escucha un disco. Hay que recordar que en este tiempo escuchabas el primer lado y luego había que voltear el disco. Mucha gente olvidaba ya voltear el disco cuando ya no le gustaba el disco. Esto que te pasa a ti. O sea, ya lo abandonas, ya no escuchas el lado B. Que es precisamente lo que pasaba en nuestras épocas en la secundaria, ¿no? Llenaban el lado A con todos los sobresalientes y el grupo B con el relleno. Ándale. Con el relleno, sí, exacto. Momento Hipster, patrocinado por Bacardí. Si te gustó este momento Hipster, dale like y suscríbete. Esto es Helter Eskelter. Helter Eskelter Radio. Hay que hacer como un jingle, ¿no? Sigue, One Tree Hill. Pues ya el cierre del disco, ¿no, Daniel? Para mí también es el cierre del disco. Sí, a partir de ahí yo no pongo atención. Pero eso se llama, eso que tú tienes no es otra cosa más que un déficit de atención. Daniel, hazme caso. ¿Quién eres? Hazme caso. Espera, me dijiste lento. Un momento. Oye. Bla, 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 bla. Mira, Oscar, lo que te... Ay, mira, ese perro tiene una salchicha. Yo no entendí bien el disco. Sí. ¿El FBI sabía que Asuntos Internos le tendía una trampa? ¿De qué habla? No trata de eso el disco. Ay, perdón, es que cuando me aburro, invento otra trama en mi cabeza. Éxit. Éxit. A mí me gusta. A pesar de que ya la siento así de relleno, me gusta mucho precisamente por lo que les decía, ¿no? O sea, por este aglomerado que va formando. O sea, así como... Musicalmente está rica. De poco en poco le va sumando cada vez más cosas y es lo que me gusta. Y bueno, no sé si Daniel pueda decir algo sobre The Mothers of the Disappears. Ni siquiera lo he escuchado. Muy bien. No, pues nada. Se acabó. No, pues sigue existiendo este asunto del sufrimiento de las madres, de los movimientos revolucionarios y que bueno, no habla exactamente de, o sea, no habla de las madres de Mayo, de la Plaza de Mayo, perdón, de Argentina, pero sí de las madres de cómo sufrieron durante la contrarrevolución nicaragüense y de El Salvador. Vale la pena, parece muy lejano, pero sí vale la pena hacer una revisión de que el movimiento sandinista de Nicaragua era encabezado por Daniel Ortega y que ahora se ha convertido exactamente en el lado contrario, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí, insisto, para mí el disco es como una columna periodística, se inicia muy fuerte y literalmente es como lee el título y ya si quieres leer lo demás, pues ya, ahí lo lees. Y sobre todo es como una demostración musical de confío en mi fórmula, la repito, ¿no? Y tan confiaron y tan les salió que todo mundo la repitió. Sí, y en ese sentido yo quisiera preguntarles, ¿no? O sea, por esta estructura, por cómo están ordenadas, ¿por qué es considerado un gran disco, no? O sea, ¿por qué en cierto sentido no empalaga? ¿Por qué no llega a hartar? O sea, ¿qué ustedes dirían que tiene que llega a ser considerado, por ejemplo, por la Rolling Stone, por el 27, el mejor disco de todos los tiempos, número 27? Es que lo tienes que analizar en el contexto. Es decir, el disco en el contexto es escuchado como algo innovador y que renueva el pop. O sea, por eso me parece fundamental el disco. La producción a mí me encanta. Es un sonido fresco, es un sonido, o sea, yo les comento, parece que te da frío porque es como una onda de que es como un chipichipi, no te satura. O sea, va metiendo instrumentos de a poco. Entonces, al final los clímax nunca se repiten. Sí, claro. Como no tienes un clímax que se repita, pues todas las canciones se sienten frescas al final. O, por ejemplo, perdón, tantito, como pasa precisamente con We Don't Without You, ¿no? El coro no termina siendo el clímax. Ajá. O sea, termina siendo precisamente donde llegan los Os, ¿no? Ajá. O sea, de pronto tú dices, ¿no? Ajá. Y antes precisamente tú dices, no, pues ya acabó la estrofa y vas a repetir We Don't Without You, pero así plano, sin intención. Y de pronto va a ir subiendo, va a ir subiendo hasta que el clímax llega precisamente en los puentes. Pero fíjate, fórmula pop. Exacto. La parte C, ¿no? Esa parte C del solo es así como, ok, aquí está más que clara. Si yo le pudiera poner un apellido al de los Pixies, yo diría es retador. El de U2 es sobrio. Es un disco sobrio. Sí, claro, claro. ¿Sale? Sí, sí, sí. Eso nunca lo entendería Felipe Calderón. No, no, para nada. Ni Daniel. Ni Daniel. Ni Daniel. Ni el señor Manso. Ni el señor Manso. Sale. ¿Ibas a decir algo, Rodrigo? Yo creo que también influye mucho esto de los tres primeros temas, que son como de esos temas que van a estar ahí por muchos años. Entonces, definitivamente el hecho de que se engloben los tres en el mismo disco, yo creo que influye mucho a que le den este lugar, ¿no? Yo tuve una plática hace muchos años cuando este disco surgió. Con un gran admirador de U2 que les va a sonar, a ti te va a sonar. Su nombre es José Luis Rangel. Ah, claro, sí. Él es gran fan de U2 y platicábamos mucho sobre este disco y la verdad es que él me enseñó mucho a andar estos caminos, ¿no? De escuchar a U2. Sí, es un gran disco. Y por último, ya para cerrar este bloque quisiera preguntarles, ¿por qué tuvo que venir un grupo de Irlanda? No, o sea, qué impacto, o sea, qué importado, o sea, entiendo toda esta estética, ¿no? A pesar de que creo que llegaron a asimilar muy bien incluso el country, hay piezas que sí me suenan una fusión muy interesante con country, con el pop, pero a pesar de eso, como precisamente no este aire fresco, ¿pero por qué tuvo que venir una banda de Irlanda? Por la sobriedad, a mí me parece, y yo junto tres cosas. La primera, Irlanda va a representar aquello que los ingleses no quieren ver, y entonces Irlanda va a ser el surgimiento de ciertas tendencias subterráneas, y pongo tres casos. Uno se llama James Joyce, ¿no? Sí. O sea, James Joyce es explicable totalmente como irlandés. La segunda tiene que ver con YouTube, a mí me parece, además la tendencia de decirles a los ingleses, sabemos hacer cosas y las sabemos hacer bien, o sea, no solamente ustedes generan estética, sino desde acá, desde Irlanda podemos generar. Sí, precisamente, ¿no? O sea, por eso, como este contraste, ¿no? Como ellos sobrios, pero esa sobriedad que como que se eclipsa por el estereotipo del inglés. De acuerdo. ¿No? Entonces de pronto vas o ves a irlandeses o las costumbres de Irlanda y te quedas, güey, pues son todavía más refinados que los ingleses, ¿no? Además, los ingleses son flemáticos, ¿no? O sea, eso es claro. Y los irlandeses tienen ese estilo, pero aparte de todo, no son presuntuosos como son los ingleses, ¿no? Sí, claro. Por la historia, ¿no? Es muy fresca la visión, ya sea musical o igual de contenido, en el sentido de que está padre que canciones de protesta, canciones en contra de movimientos, canciones con posturas políticas fuertes, sean interpretadas por agrupaciones que no sean de potencias, ¿no? Es como muy rica esa visión ajena, ¿no? No estoy como tan contaminado como los ciudadanos de ciertas potencias que dicen, ah, ok, seguramente tiene la razón mis gobernantes, ¿no? Es aquí como una postura de un tercero diciendo, men, te estás pasando, ¿no? Además, hay que entender que este no es el primer disco de YouTube. Ah, claro, es el quinto. Es el quinto disco, o sea, ellos traen una tendencia de finales de los años 70, ¿no? Y cómo se ha dado la construcción de este grupo. Pero bueno, vamos a finalizar con el Joshua Tree y vamos a escuchar una versión muy interesante de We Do Without You, una versión que alcancé a grabar en mi computadora, no en cassette. Que logré incluso descargar y tener porque era cuando existía todavía El Buen Hueso, cuando todavía estaban por ahí. Y es Fernando Rivera Calderón cantando We Do Without You, pero pongan mucha atención porque la va a cantar con la letra de El Rey de José Alfredo Jiménez. Además, la métrica embona perfectamente. Encaja, encaja por completo. Era de esos palomazos que se aventaban improvisados. Efectivamente, sí, sí, tenían unos invitados en cabina en ese momento, en el momento de la transmisión. Y había, bueno, tenían obviamente el de la pieza de la semana que iban a volver a tocar, ¿no? De la pieza que más le gustaba al público, que tenía el palomazo informativo. Lo repetían el viernes, pero hacían una votación. Gana una pieza, no me acuerdo cuál es, pero estaba compitiendo con... Era cuando salió esta nota de la selección mexicana que tenía Clembuterol, ¿no? Entonces, había hecho una versión de Gloria de los Doors, pero poniéndole letra de Clembuterol. Y el caso es que se quedan muy prendidos todos en cabina y otra, otra, otra. Y lo que decía tocar Fernando Rivera es We Don't Without You, pero con la letra de El Rey de José Alfredo Jiménez. Gloria. ¿Me hiciste recordar a Gloria? Aclarando que no es de los Doors. Sí, claro. Es una canción de Van Morrison. Lo escuchan en Helter Esquelter Radio. ¿Por qué no te avientas algún clásico? Escoge de Monocordio, del Palomazo. La de Tu Cárcel. ¿La de Tu Cárcel? ¿Otra vez? ¿Eso se lo sabe? ¿Ya salió? ¿Te pasó? Un homenaje a José Alfredo y a YouTube, puede ser, por ejemplo. Ah, bueno, bueno, ¿no? Venga. 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 Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que te hablas de llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Vean esas palmas, sí, señor. Venga, venga. Con dinero, o sin dinero, o sin dinero, yo hago siempre lo que yo quiero, porque sigo siendo el rey. Porque sigo siendo el rey, porque sigo, porque sigo, porque sigo, porque sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me mostró que mi destino era rodar y rodar. Después me dijo un guerrero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero, o sin dinero, o sin dinero, lo hago siempre lo que yo quiero. Porque sigo siendo el rey, porque sigo, porque sigo, porque sigo siendo el rey. ¡Cartan, boy! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bibiriche! ¡Bibiriche! ¡Otra! 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 ¡Gracias! ¡Otra! ¡Gracias México! Nosotros consumimos carne en las últimas 48 horas Entonces el mismo Morrissey nos marcó y no nos permitió hablar de él Efectivamente Y por eso tuvimos que recurrir a la Petitful Instruction De hecho, tuvimos que darle una mordida a Bono Para que también nos dejara hablar de su disco ¿Dónde leíste la mordida? ¿Quieres saber? Bueno, vamos a hablar ya de este último disco De Los Gansos y las Rosas De este disco de 1987 Que se llama Appetite for Destruction Que igual es el álbum con el cual se dan a conocer Los Gansos y las Rosas No sé cómo quisieran ustedes comentar que se acercaron a este disco ¿Cómo lo conocieron? Yo, tiene canciones que todos hemos oído en algún momento Yo me puse a oírlo específicamente para esto Y a diferencia de los otros discos Lo escuché muchísimas veces Y no pude encontrar una analogía para describirlo No logro encontrar una estructura que lo describa Una semejanza Eso me hizo que la verdad me costara mucho trabajo oírlo Hay canciones que me gustan mucho del disco Pero en general como disco, como obra completa Se me hizo algo bastante difícil de digerir Además que es más largo que los otros discos Dura 53 minutos si no me equivoco Sí Entonces me costó mucho trabajo a mí ¿Alguien más que quiera decir cómo? Daniel al final para que nos cuente su historia De cómo llegan los Gansos y Rosas Sí, sí, sí Mira, a mí ese es un disco que pegó durísimo en México Durísimo Este... Digamos que es la renovación del Hot Rock, ¿no? Exacto, exacto O sea, aquí se renueva Este disco no existiría sin Led Zeppelin Sí, sí, sí Incluso yo iría más Más que del Hot Rock Del rock en general Del rock en general Sí Porque como decían, o sea Cómo estaba domesticado Y a partir de este disco Vamos a volver, ¿no? Regresemos al blues Regresemos a los ritmos de blues Regresemos a todas estas cosas Del cual nace el rock Y para mí por eso este disco es parteaguas, ¿no? Porque el... Además Axl Rose va a cantar como este... Como Robert Plant Sí, ¿no? O sea, va a agarrar esos tonos altísimos de Robert Plant O sea, si hacemos una... O sea, son el Greta Van Fleet de esa década, ¿no? O sea, literalmente, ¿no? O sea, muchos dicen... Pero si se los dicen, se enojan Sí, obviamente, ¿no? Pero ya aceptaron que sí tienen influencia de Led Zeppelin Ah, vaya Pero eso voy, ¿no? O sea, precisamente creo que aquí con este disco es la renovación del rock O sea, tantos estábamos ya hartos de escuchar Huevos con aceite de escuchar así como esas canciones repetitivas Radiables de MTV De pronto es, vamos a volver al rock, ¿no? Vamos a hacer rock otra vez Y surge esta maravilla, ¿no? Sí Tú, Javi A mí me encanta el disco Digo, sí es más... Sí está un poco más denso que los demás Pero creo que no encuentro ninguna que me canse O sea, todas son como llenas de energía O sea, yo escucho este disco y me animo inmediatamente O sea, cualquier canción Me acerqué directamente por un amigo de la secundaria Que le encantaba Guns N' Roses Y... Siempre hay un amigo en la secundaria, ¿no? Sí, sí, sí Que es un perfil de Guns N' Roses Pero este, o sea, tenía ediciones muy bonitas en cassettes Y llevaba su Walkman, ¿no? Entonces me compartía un audífono Y trabajábamos en el taller de dibujo técnico Escuchando cuatro horas sus cassettes Entonces uno de los que traía era este, ¿no? Appetite for Destruction Y era grandioso escucharlo ahí Mientras dibujábamos Porque pues te llena de creatividad Mientras haces tornillos O sea, dime Uno lo agradece Y después En el mismo videojuego de Guitar Hero Pues está lleno de esto ¿No? Entonces... Grandioso Y luego Uno de mis videojuegos favoritos Burnout Paradise Este... Gran videojuego Está lleno de la música de este disco No Yo solo puedo decir que me gusta mucho Vamos Daniel Haz lo tuyo Vamos Daniel Y di lo tuyo Pues lo escuché en el radio ¡Eeeh! Eso es todo Realmente no hay tan origen Tan... Tan cautivador No, realmente Pues es que es una de esas bandas que Cuando estás en MTV Pasan sus videos VH1 Pasan sus videos, ¿no? En el radio O sea, yo escuchaba mucho radioactivo Y ahí lo pasaban a cada rato Todo Todo lo de Lo de Guns N' Roses Y me gusta mucho este disco Y el Spaghetti Incident Yo creo que Son los dos mejores De Guns N' Roses ¿Alguien más? No hay más ¿Alguien más? Oye, Daniel Tú mencionas mucho radioactivo Y es bien interesante Cómo se dio este proceso De la radio Sí, claro ¿No? O sea, hace rato hablábamos De Rock 101 Y va a surgir la competencia Que es WFM Que también transmitía Y después radioactivo Como la propuesta del Estado Como una propuesta estatal Del Imer Para transmitir Música de Rock Yo creo que se le salió Yo creo que se le salió Completamente de las manos Era una cuestión de que Si era una propuesta Controlada por el Estado Pero tenían mucha libertad creativa ¿No? Y esto hizo que No hubiera censura En muchos aspectos Y de repente Para la llegada de Fox Dijeron A ver Esto se nos está saliendo De las manos Se nos está saliendo De control Y cuentan la leyenda Que justamente Habían hecho un chiste De que Al aire De que llamaran Los radioescuchas La pregunta era Si tú le dabas A la esposa de Fox A esta Martita Sagún ¿No? Sí, sí, sí Y entonces Que ese chiste Les costó la estación ¿No? Es el rumor que hay ¿No? Seguramente habrá Otros intereses detrás Porque la estación Se convirtió en una De noticias No sé cuál No por nada ahorita Está en bancarrota Exactamente No por nada ahorita Ya solo transmite Música Creo ¿No? No, ya No, que sí lograron Sí lograron salvarla ¿No? Salvaron Órbita Pero tenían muy buenas propuestas O sea Había un montón No, reactor Órbita Sí, era antes órbita El reactor se convirtió En órbita ¿No? Tenían muy buenas propuestas Sobre todo Los programas Que Justamente En la década De los 90 Traían No nada más De lo que estaba Sonando Lo pop ¿No? O sea Probablemente Es El equivalente Al Rock 101 ¿No? Lo que te tocó a ti Pero ya Conmigo ¿No? Eso Y entre un montón De otras cosas más O sea Yo rescataría Todos los Los este Autopromocionales Que hacían Parodias Parodias de canciones Que bueno Si ustedes pueden Echarse un clavado Ahí a YouTube Seguramente Habrá Algunos podcasts Algunos programas O de que están ahí Están los comerciales ¿No? Pero así es donde Yo conocía A los gansos rosas ¿No? Me gusta mucho El Apatite for Destruction Particularmente Creo que Es Como esa Como decía Josué Es ese Respiro Que tiene el rock De venir De lo pop ¿No? De Madonna De Incluso hasta de YouTube Tal vez Y Vámonos a los orígenes Pero vamos a renovarlo Totalmente ¿No? Y yo creo que Gran parte Del éxito De Guns and Roses Se debe Aunque no me caiga También Axl Rose A su carisma O sea Él tenía un gran carisma En el escenario Ese gordito bonito Ese gordito bonito Y me gusta el discurso ¿No? Porque ahorita ya lo vemos Es un Thor Cualquiera ¿No? Pero él dice Me vale madres ¿No? Porque Lo que yo Lo que yo quería En ese momento Era el exceso Estas son las consecuencias De mis excesos Y las estoy viviendo Y me vale madres ¿No? Y está chido ¿No? Porque se mantiene En ese discurso Oye Rápido un paréntesis La ruptura de la radio En México Es sumamente valiosa Por ejemplo Ahorita que decías esto Recuerdo mucho Que Rock 101 Hizo una propuesta Que fue Tan innovadora Le preguntaron Al público ¿Cuál sería la canción Que tú te atreverías A escuchar Una y otra vez Durante 24 horas? ¿Cuál canción Creen que eligió La gente? Así como Para decir Me atrevo a escucharla 24 horas al día O sea Termina Se repite Termina Se repite No ¿Cuál creen? Yo creo que una alabanza A nuestro señor Jesucristo ¿No? Jesús Cristo ¿Cuál creen? ¿Cuál creen que eligió La gente? Yo nada más Escucho propuestas Porque yo sí sé La respuesta Tú sí la sabes No sé Ni idea ¿Josué? No Javi ¿Su Child of Mine? No 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 es Su Child of Mine No ¿Su Child of Mine? No Que podrá ser Obladioblada 24 Este no No Stairway to Heaven Stairway to Heaven Esa fue la canción Que propusieron Y que sonó 24 horas 24 horas O sea Gran propuesta Y eso fue una ruptura En la radio Y de ahí se inició Un proceso creativo De la radio Regreso a Guns N' Roses Guns N' Roses Va a grabar Por vez primera Con un sello Que después va a generar Mucha ruptura Que es Este Goffin Records Sí Para el dato El primer disco Que grabó Goffin Records Este Records Fue el Double Fantasy De John Lennon Ese fue el primerito Que grabó Es decir David Goffin Era un cuate Con mucha lana Pone su estudio De grabación Y dice A ver Vamos haciendo Innovación en la música Y vamos a hacer Que desaparezcan Esos grandes sellos Que controlan todo CBS Atlantis Records Todo esto Y surge esto Y la verdad es Que les da Muchísima lana Haga por el record La aparición De Guns N' Roses Pues vamos rápidamente A las canciones Ya después Para entrar Un poco más En detalles Pues la clásica La clásica La infaltable Welcome to the jungle This is the jungle Baby You're gonna die Que Para mí Igual O sea Como venimos diciendo Gran inicio Yo creo que Es de las mejores Canciones En general Que tiene Guns N' Roses Efectivamente Y es la gran apertura O sea De esto se va a tratar El disco O sea Somos Este Es algo duro O sea Es algo Subversivo Tal vez Y que tiene Mucho rock Y el origen De la letra O sea O sea Que Rose Lo escribe Después de Que llega a Nueva York Y no tiene donde dormir Y que duerme en un parque Y que literalmente Llega un señor Un negro Un negro Y le dice Welcome to the jungle O sea You're gonna die No Precisamente Bienvenido a la jungla Vas a morir O sea De ahí nace Pero justamente También decir Que es frenética Y es Hasta cierto punto Impredecible ¿No? Como todo el disco Sí o sea Por ejemplo Los El cambio de ritmo El cambio de ritmo Y no solamente eso Sino a mi me da mucho La atención Los cambios Que hace Axis Rose O sea Los contracantos Que hace No siempre hace El No 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 O sea No siempre lo hace Y los de Slash Tampoco hace siempre El mismo ritmo Cuando hace Los contra pulls No bueno Pero también decir Quienes son ¿No? O sea Slash podría hacer Cualquier cosa En esa guitarra La banda es Slash Axel Y los demás Exacto Ahí está Son ellos dos Estoy completamente De acuerdo Es como Es como Helter Skelter ¿No? Daniel Arellano Y los demás Sí efectivamente O los Beatles Y amigos Ringo y los demás Ringo y los demás Sí Y tres vatos locos Pero además La cuestión de la letra Cómo surge a partir De esa historia Y que eso la llevó Incluso en su momento Si no me equivoco A ser media censurada Hablábamos precisamente De que venía De una época De rock complaciente De una rebeldía Falsa Como bonita Y a partir de esto Es una canción Con una letra Bastante fuerte No necesariamente De denuncia Pero que si viene A reflejar un problema Social Social Ajá Exacto Que no se quería ver Exacto Algo que estaba ahí En la realidad Un elefante blanco Que estaba ahí Y eso Y eso lo llevó A que muchas veces No Es un tema sucio Exacto Oye Completamente Lo que se maneja mucho En la industria Que ya no se hace ahora ¿No? En aquellos tiempos Era El grupo pegaba Con varios discos Y para que los fans Tuvieran nueva música Se hacía Un grandes éxitos ¿No? Sí Donde se incluía Un nuevo Una nueva canción Una nueva canción Y estas dos primeras Están en esos Este Grandes éxitos De Once and Roses ¿No? Sí No y aparte Este Agregaría que Axel Impregnaba mucha sensualidad En sus canciones ¿No? Incitaba mucho a lo sexual ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? Más como Javier Ah Más como Javier Sí Porque yo Incito al pecado Ajá No a lo sensual Ajá Al pecado de matar Y esas cosas Y yo incito a la sensualidad Pero divina Ah Imagínate Ya Él es más a la lujuria Axel Maciel Sí Yo creo Más o menos Sí Sobre todo porque dice Que ya está subiendo de peso Entonces este Sí Es que ya me estoy poniendo Acá fuerte Aguas con los excesos Sí Pero sí O sea Era Oye Y con los accesos Y con los accesos Exacto Eh Olvido lo que estaba diciendo Estabas hablando de Axel Y la sensualidad ¿No? Así es Incitaba mucho a A la sexualidad Pero no explícita ¿No? A ver Daniel Te voy a hacer una pregunta Contéstanos con toda franqueza A ver Tus preguntas ¿Viendo a Axel Alguna vez En MTV Tuviste una erección? Con él no ¿No? Con Slash Y yo le quiero hacer una pregunta Quiero que me toque así A los radioescuchas ¿Ustedes escuchando Helter Skelter ¿Han tenido una erección? Si es así Suscríbanse Y denle like Esto es Helter Skelter Rans Si no También Continúo Con los accesos Sí 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 Eh También mencionar O sea Creo que Tiene así como Esa construcción Así como YouTube Tiene su estructura Guns N' Roses Tiene su estructura Sí Claro Entonces esa también Ya la van a ir Repitiendo It's so easy ¿Qué podrían Decir? Pues sigue Yo creo que sigue La línea de Welcome to the Jungle Ajá Riffs Pegadizos Un riff Pues Que se puede Aprender fácilmente ¿No? Y además es Hard Rock O sea Es la etiqueta Del Hard Rock Exacto Sí Sí Después Night Train A mí me gusta A mí me gusta Me gusta bastante Bastante Me gusta Mucho Lo que tiene el disco Yo creo que Está muy prendido ¿No? En el sentido de que Cualquier cosa que tú Estés haciendo Mientras lo escuchas La vas a hacer Con muchas ganas ¿No? Porque como que Te enciende el disco Sí Y precisamente Lo que iba a decir Como el amor Oscar Lo que ibas a decir ¿Qué es el amor? Ajá De lo que iba a decir De que es precisamente Lo contrario a De Joshua Tree ¿No? O sea Inicia muy fuerte YouTube Y de pronto se relaja Aquí saben Poner en equilibrio Las piezas ¿No? O sea No ponen Welcome to the Jungle Después de Switch I Love Mine Y después para Paradise City ¿No? O sea Saben repartir Muy bien las canciones Sí Y a eso hace que Todo el disco Sea así súper Ameno de escuchar Es muy buen disco Outta Get Me Pues ahí están Pues ahí están las Las anécdotas De Axl Rose ¿No? Ajá Que tiene Que tuvo así Con la ley Que Efectivamente Las drogas Que asaltó Una licorería Y yo creo Y yo creo que Y yo creo que También parte De esta idea De que Él dice De qué se trata Esta canción Es lo que Le da El cierto culto A la banda ¿No? Axl Rose Es reconocido Por sus excesos O sea Por llegar Al escenario Y decirle a todos Ustedes me la pelan Son unos pendejos Y aún así Se van a quedar A escucharme ¿No? Entonces La gente No se salía De los escenarios ¿No? O sea En lo políticamente Correcto Ya en estos momentos Lo hubieran linchado A Axl Rose ¿No? Y esa canción Pues es el reflejo ¿No? O sea Yo fui Yo robé Yo hice esto Y me vale madres Algo más Bueno Pásame Yo nada más ahí Quisiera decir que Aunque sea el tiempo De lo Según políticamente Correcto Todavía creo que Lo no políticamente Correcto Es lo que llama Las masas Aunque no se reconozca O sea Uno en redes sociales Puede ser una persona Pero ¿Por qué hay tanta Porque hay tanta gente Por ejemplo Apoyando a Donald Trump ¿No? Que es totalmente Políticamente Incorrecto Pero Pues representa Como una personalidad Fuerte Y Y lo que Todo Estadounidense Quiere ser ¿No? Una persona rica Y que imponga las reglas Es como el descaro ¿No? Ya total O sea Si soy racista Me vale madres Sí Pero justamente En esa situación De poder Y en una Situación de decir A mí no me importa La popularidad De redes sociales ¿No? Yo A mí Yo lo que persigo Es otra cosa Y esa otra cosa Es la que no se reconoce Pero es la que sí se apoya Muchos En redes Tienen una personalidad Bien distinta En la vida real Y Pues Simplemente es ver Que Cuáles son Las personalidades Que siguen Las masas ¿No? Solo poner El punto por ahí Bueno pues En el listado Continúa Mr. Brownstone Me gusta A mí me gusta mucho Sí Bastante me gusta Esta canción No sé qué más Puedan opinar Sobre esta canción No mucho Pues es parte Sigue la corriente Sí 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 Pero ahí ya llegamos Al hitazo ¿No? Paradise City Paradise City Que originalmente Iba a decir Where the girls are fat And they have big titties Y le cambiaron la letra ¿No? Por obviamente la censura Pero es curioso Porque precisamente Por esto Se convierte A mí siempre Le he comparado Como con Welcome to the Jungle Hace como una dualidad Porque una refleja La parte fea Y la otra Sí Como lindo El paraíso Como tierno Exacto Ajá Y que también Es interesante Creo yo Y que también Tiene todo este Efecto Porque La grabaron Como si O sea Como si hubieran En concierto Siento yo ¿No? O sea De pronto Termina Y no Redoble Redoble Terminamos Todos juntos Un grito De Axel Al final Y terminamos Con La bataca ¿No? O sea Siento yo Que también Por eso Pega mucho ¿No? Porque Te ponen Ese mood Los estoy viendo En concierto ¿No? Y que precisamente O sea También pensé Pienso que Que por eso Así la hicieron ¿No? Pensando obviamente En dar conciertos Con esta canción Sobre todo Como que Musicalmente Parece que Ok Empieza lento Luego se vuelve loca Como que es una sensación De siempre me están dando más Siempre me están dando más Y cierran con toda la energía Y aparte ¿No? Se inicia así Tú dices Ah la guitarrita Chido De pronto El silbatazo Y pum ¿No? El golpazo Sí ¿No? Y que es muy interesante ¿No? O sea Yo no me imagino A System of Abdown Sin esta canción ¿No? Que precisamente Usa mucho ese recurso ¿No? De usar Una guitarra limpia Con tantito river Con chorus Y de pronto Pum Acelerador Ajá Sí Claro Desde ahí se arranca A tope Además hay que recordar Que en aquel tiempo Era muy importante Las listas de popularidad En los años A finales de los 80 Que había surgido A finales de los 50 Billboard Era quien controlaba Todo este asunto De las canciones Que llegaban al número 1 ¿No? Y cómo las medían Las medían Por la cantidad De veces Que se pedían En la radio O las veces Que se vendían Los discos Esta canción Llegó al número 1 Este En la lista De Billboard En la actualidad Cómo Cómo se miden Las canciones En la actualidad Por descargas Por descargas Exactamente El famoso streaming Bueno Sigue My Michelle Yo ahí Digo es mi canción Favorita Me gusta mucho Me gusta mucho Me parece que es una canción Que arranca así De una manera Este Muy fina Y toca Un clímax Muy 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 fregón Además me gusta mucho La anécdota ¿No? De cómo Se escribe esta canción Se dice que La corte en ella Javier De México para el mundo Su sección cultural Y de chismes Con Oscar Cortés Jiménez Patrocinado por Cebollas me encanta Porque Me encanta tu cebolla Bueno Resulta que esta canción Resulta que esta canción Axel Rose Conoce a una mujer Que le gustaba mucho La canción Your Song De Elton John Y que siempre le decía Y que siempre le decía Oye Debe ser hermoso Que alguien Me dedicar una canción ¿No? Y entonces Le da la sorpresa Que la chava no sabe Y le escribe Esta canción Que se llama My Michelle Precisamente por el nombre Que tiene esta chica ¿No? Esto fue La cápsula cultural Y chismosa De Oscar Cortés Y de la O Y de la O Menes Menes Yo no sé Depende Es que Justamente por este bajón Entra fuerte Exacto O sea Esta sería como La historia de Van Gogh Bill Para que después Entre Why My Guitar Exacto Bien pensado Ahí sigue por ejemplo Hay que producir un disco José Hácelo Sí Y lo van a comprar ¿Verdad? Eso Nuestros 506 suscriptores Oye Y que sea punk Al fin que tú y yo No tocamos instrumentos musicales Exacto No sabemos nada No sabemos nada Oye Hablando de Datos curiosos La otra vez salió la noticia De que para entrar en el top 10 de Canciones O de discos vendidos En España Tenías que vender Únicamente 49 discos En un año Oígate Mira Así de mal están las ventas De discos ahorita Entonces Con 500 Yo creo que llegamos Como al top 5 Top 4 Ahí está Daniel Sí la podemos armar Sí Los arellanos Así como Así como los Ramones O los O los picolinos De arellanos De arellanos Félix De arellanos Family Sale La que sigue ¿Ibas a comentar algo Rodrigo? O ya se te olvidó Se me fue Ah bueno Ok Bueno entonces ya Y con el hitazo La canción más famosa La que cualquier chavo Con 13 años Quiera aprender a tocar En el hitar Hay que dedicar A ver Hagamos una encuesta ¿Cuál será la canción Más escuchada por adolescentes Que les gusta el rock? Sweet Child of Mine O este Ah Smell Like Teen Spirit ¿Cuál creen que sea? Es que Empresas 2 Si hay como un playlist De chavos de 15 años Yo pondría en ese playlist Por ejemplo Alguna Daisy Dizzy ¿Cómo se llama? Black is Black Black in Black Este segmento es Men in Black Patrocinado por Quick Learning A ver Ese Fue patrocinado Por Quick Learning Para que aprendan inglés Gol o chart Oye O 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 Quiere hacer Vaya A las escuelas Quick Learning Number 8 Number 8 Es que se me lengua la traba Perdón Pero regresando al playlist Pondría por ejemplo Si Smell Like Teen Spirit Pondría Sweet Child of Mine Pondría a lo mejor No sé si Nothing Else Mothers de Metallica O Enter Sadman Pero alguna de esas dos Tendría que estar Tendría que estar A lo mejor una de Pearl Jam Que se yo Este Jeremy Even Flow O Even Flow Y sí O sea Esas son las clásicas De 15 años Pero aparte Yo creo que entre estas dos Se define mucho A el momento Si están enojados O si están enamorados Claro Sí 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 Pero bueno Pues híjole No lo sé Yo creo que se gana Sweet Child De lo que yo he escuchado Todo mundo la quiere tocar Y la quiere dedicar No lo sé Así como ella Así como ella Sí Pero es tan inalcanzable No se deja tocar No se deja Pero además Es como divertido ver Que a pesar de que Es de las canciones Más icónicas Como pasa con muchas bandas Es una canción Que a ellos No les gusta tanto Porque Ellos mismos aclaran Que fue Ajá Pero que aparte Fue ideada Como una broma Como una improvisación Cuando alguno de ellos Se cayó Pero aún así La armonía Como logra Chocar esta armonía Con lo rudo Es muy buena Pero además Yo siento Que la canción Muchas veces No está escuchada Completa Yo siento que La mayoría De la gente Se queda siempre Con la primera parte Incluso en la gran cantidad De covers que hay Casi siempre Solo emulan La primera parte Y pierden La última parte Incluso muchas personas Dudan O sea Más bien no saben Que originalmente Dura 5 minutos 55 ¿No? O sea Al final se quedan Con los 3 minutos Que es la edición de radio Sí, exacto Sí, sí, sí Esa parte bonita Para dedicar Y todo lo demás Es que ese es el otro punto José Que acabas de decir En este tiempo Las canciones eran para radio Exacto Se hacían canciones Para radio Sí O sea Lo hablamos con el de Queen ¿No? Cuánto tuvieron que pelear Para que pusieran Bohemian Rapsubi completa Claro Y que en los años 60 Perdón que regrese Fue el pleito de Hey Jude ¿No? De los Beatles Sí, sí, sí Por cierto Encuesta rápida ¿Quién es más mamón? Este más mamón Axel Rose O Daniel Arellano José Uy Qué difícil No, 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 no Vuelvo a le preguntar A unos 5 años Ajá Porque yo todavía Estoy en entrenamiento O sea Estoy aprendiendo de ti O sea ¿Puede ser más mamón todavía Daniel Arellano? Es que sigue esperando A que den resultados A los excesos Entonces yo creo Que por eso También habría que Estoy esperando Yo solo recuerdo Que le dije Que a partir de ahorita Le llamáramos El medio ego Y él me recordó Mejor decirle El ego completo Pues sí Está bien A ver Radio escuchas Escríbanos Yo sé que tienes Muchos fans Y que te van A defender Pero ahí está La pregunta ¿Quién es más mamón? Axel Rose O Daniel Arellano Llámenos Por favor Escríbanos Pero como este Que se había sido Mi hipster Por favor Mándenos Mándenos una carta Por correo De dos a tres semanas Prometemos responderles Esa fue una pedrada Para mí No Rodrigo también Es bien hipster Sale Seguimos con el listado You're crazy ¿Les gusta? ¿No les gusta? Me gusta Pero ya Baja la velocidad ¿No? Ya baja La adrenalina Después de Su chalomai Sí Por supuesto Por supuesto Después Anything goes El silencio Habla El silencio Habla El silencio Habla Lo mismo El bajón Para cerrar duro Efectivamente Porque Rocket Queen Roll Roll Es una maravilla Voy a hacer un chiste Oscar Es un desodorante De bola Un roll Un roll Ah yo no hago esos chistes ¿Qué querés? Bloqueo 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 Pero se quiere defender Dice que no hace esos chistes No yo no hago eso Este chiste fue patrocinado Por Moonspice Por Moonspice Todavía existe Moonspice Todavía Todavía existe Moonspice Todavía existe Moonspice Esas son Las canciones Que vienen aquí En el Appetite for Destruction Y lo que opinamos En general ¿Qué opinan del disco? O sea ¿Qué creen? Obviamente es un aire fresco Para el rock En ese momento Es un Claro Es un momento En el cual Se vuelve Como esa adrenalina No sé Me imagino A los del glam rock Ahí nada más Así como haciéndose Los rudos Aquí ya O sea Aquí si es como para que Verdaderamente Vinieran los rudos Y No sé O sea ¿Qué opinan del disco En general? O sea ¿Por qué Todavía a pesar de Los años que han pasado Sigue teniendo esa vigencia Switcher Switcher ¿Por qué siguen teniendo esa vigencia? Yo creo que A pesar de que A mí En lo personal No soy muy fan del disco Pero sí marca el inicio De lo que vendría siendo la música En los 90 Sobre todo en el rock Porque como decíamos En los 80 Sobre todo Reinaba un Un sentimiento de tristeza Desesperanza En la música Pero los 90 Están llenos de enojo De furia Y creo que este disco Empezando desde su nombre Y desde la portada Que fue censurada Que era bastante agresiva Este Marca ese inicio Que viene a marcar Muchas pautas Más adelante Yo hace rato decía Que en el caso De los Pixies Yo le ponía Algo así como El reto Como apellido Al disco En el de YouTube Yo decía Que es sobriedad Este es Puro Rock Así le pondría Es rock puro Sí es un icono O sea Creo que Para Para entender El rock de los 90 Como dice Rodrigo Hay que escuchar El Appetite for Destruction Porque curiosamente Se hace una rivalidad Muy grande Con Metallica A eso iba Esa es una Se hace una rivalidad ¿Tú que eliges? No Metallica Totalmente Metallica tiene Creo que solamente Dos discos malos Porque yo defiendo El reload Pero Pero bueno Esa es Es otra polémica Los dos discos malos Son load Y Seytenger Por supuesto Y Lulu Ah ese no existe Pero entonces ¿Cuál es el que agarras? ¿El ganso o el Metallica? Difícil Difícil Qué pregunta Difícil Prefiero no contestar Por el momento Nada más aguas Que el ganso rosa Sí No, no Es muy difícil Pero bueno Si es una rivalidad ¿Cómo agarras el ganso Por el pescuezo? Me interrumpes Oscar Que incluso hay La anécdota Cuando tocaron juntos La única vez Que tocaron juntos Fue la vez Que James Hetfield Se quema Se para sobre Una pirotecnia Y le explota Y va a parar Al hospital Y esto hace que Axl Rose En toda su mamonería Diga Yo tampoco voy a tocar ¿No? ¿Por qué? Porque me duele la garganta ¿No? Y mientras decía eso Traía un whisky En una mano Y un puro De dos metros En la otra ¿No? Entonces Pues es el reflejo De la De la personalidad De Axl Rose ¿No? Creo que Muchas bandas Posteriormente Quisieron repetir La fórmula De Guns N' Roses ¿No? Por ejemplo Los Stone Temple Pilots Quisieron Quisieron volver Y no es casualidad Creo yo Que después forman Velvet Revolver Que son Es la mitad De los Stone Temple Pilots Y la mitad De Guns N' Roses ¿No? Y pues bueno Bueno hay que hablar Obviamente de No es una gran banda Si no hay una rivalidad Después ¿No? Claro Hacia Lennon McCartney Después de la separación Aquí tenemos Axl y Slash Y Slash Que la leyenda cuenta Que Axl Los emborrachó a todos Les metió mil drogas Y ya Pedísimos Les hizo firmar Los papeles De renuncia Del nombre De Guns N' Roses ¿No? Y por eso Él se hizo Con Con todos los derechos Y todo el mito De la fabricación Del gran disco De Guns N' Roses Que tardó 15 años Y al final Fue una caca Sí Sí El Chinese Democracy Sí Y Nada más decir Que es el soundtrack De finales de los 80 Y que va a ser Muy importante Para los años 90 Y nada más Quisiera así como Decirles Y preguntarles Obviamente a los escuchas Y ustedes Si hubieran incluido November Rain En este álbum O sea La razón Por la cual Dicen que no Le metieron November Rain Dicen que ya hay baladas No vamos a meter otra balada Ay vaya mala razón Sí ¿No? Yo lo metería Yo también hubiera metido November Rain Para tener así como Las cuatro emblemáticas Sí claro En un solo disco No lo sé No lo sé Creo que yo no No lo sé No lo sé No yo no creo Porque Reitero Hay que verlo En el contexto Y en el contexto Obviamente los discos Eran radiables Y salían las piezas radiables Ya era demasiado Una pieza más radiable Y November Rain Es Una de las más radiables Que puede haber Sí porque O sea Siendo sinceros ¿Qué vendían después? Si hubieran metido November Rain En este Sí Por eso sacaron Esos dos horribles discos Es el anaranjado Y el azul Pero bueno Ya con esto Vamos a ir Ya cerrando Ahorita Ya terminamos de hablar De los tres discos Ahorita va la conclusión Pero ¿Qué vamos a escuchar A continuación Oscar? Pues ya no digo más My Michelle Vamos a escuchar Que les digo Que es la canción Que más me gusta Ya les dije por qué Y bueno Pues vamos a Cuírla Esto es Helter Es Helterrad Es Helterrad Es Helterrad ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que creo que se está desgastando es que defiende esa música, entonces creo que justamente por eso es que se están haciendo las transiciones de alternativo a indie, a toda la cuestión porque ya la música, la rebeldía va muy acompañada por la juventud y la juventud es otra. Ya la juventud no se identifica tanto en nuestros días con cuestiones tan radicales y creo que justamente por eso es el cambio de mensaje, no se mantiene el discurso ni las búsquedas de las juventudes ni las rebeliones con el tiempo. Ahorita se busca una cuestión más incluyente, una cuestión más de diversidad, la búsqueda de lo ecológico, la búsqueda de lo espiritual y eso también choca bastante con el ruido que todos queremos evitar día a día y que muchas veces el rock es mucho de ese ruido. ¿Se dan cuenta que Javier habla como Bono? Ya vámonos con Moe. Yo creo que realmente no es que el rock esté muriendo sino que se está adaptando a una cosa más suave porque es suave como los discursos que se defienden a través de esa música y ya no estamos tan acostumbrados o ya no preferimos algo así de ruidoso porque no nos identificamos con ello. Ya el ruido lo tenemos todos los días en el tráfico, ya lo tenemos todos los días en el metro, las pelas las tenemos en el metro y las soluciones radicales no nos están funcionando para nada. Entonces yo creo que es más por ahí. Rodrigo, yo creo que si bien hay un cambio de época en los ochentas, finales de los ochentas, el rock no estaba muriendo tal cual en esa época pero yo creo que el rock es un género que constantemente está en un proceso de muerte y necesita morir de alguna forma para poder regresar. Porque al final de cuentas todas esas veces que el rock se ha visto de alguna manera perdido regresa y no regresa desde el mismo rock sino regresa desde una corriente de contracultura siempre. Yo creo que en estos momentos el rock que hemos vivido durante 10, 15 años quizás sí está llegando a un periodo donde debe morir pero precisamente es porque debe haber una respuesta que rompa con eso. Como en su momento surgió el indie rock porque era una forma distinta de distribuir la música a través de MySpace, yo creo que estamos a punto de ver algo así porque además las generaciones que vienen 5, 10 años les va a tocar un mundo muy distinto que está cambiando a una velocidad atroz y eso va a generar un cambio muy importante. Yo solamente haría un agregado con lo que dice Rodrigo y no sé qué opinen ustedes. A mí me parece que la idea de surgir con el indie pegó durísimo en un asunto que creo que no ha sido valorado. Desaparecieron los grandes productores. Sí, 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 por supuesto. Ahí está todo el análisis de Spotify, ¿no? Ajá. Sí, la cuestión de que ya no necesitas de alguien para tu lanzarte. Para producir tu disco. Ay, pues la misma Billie Eilish, ¿no? O sea, es como de pronto, o sea, sí he de aceptar que, no me acuerdo si es su hermano o su primo, pero el que lo produce es muy buen productor. Su hermano. Pero, o sea, la cara es Billie Eilish, ¿no? Sí, claro. O sea, es como Rosalía. Tiene a su amigo que es muy buen productor, pero la que da la cara es Rosalía, ¿no? Es que en algún momento le preguntaron a Elvis Costello y él dijo, necesitamos regresar a la época en que se producían los discos. Porque ahora, a ver, la posmodernidad lo que ha hecho con su acelere, digamos, muy Sigmund Bauman en las sociedades líquidas, lo que hace es que se produce música instantánea. Sí, Ariana Grande es un ejemplo. Es una canción cada semana, no hace un álbum, saca un sencillo cada semana. Ajá, pero ahí más bien es cómo se interpreta la manera de vender en este siglo, porque ya no, la gente ya no quiere esperar para que salga, porque no necesita esperarte. Claro. Si no sales a tiempo, ellos van a otro lugar. Claro. Entonces, al final, si quieres mantenerte sonando constante en las búsquedas, pues distribuyes tu material. O sea, yo te aseguro que Ariana Grande o cualquier estrella ahorita tiene su material preparado y solo lo va programando para que salga constantemente, para que se pegue cuando va dando bajones de tendencia. De acuerdo. El ejemplo más claro con lo que acabas de decir, Javier, y que eso sucedió hace que será unos 12 años, 13 años, el ejemplo es Justin Bieber. Es decir, se dio ese ejemplo de que, a ver, produce, 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 pero ya, porque atrás de ti vienen otros y lo reventaron por conflicto. Sí, se acabó Justin. Pues sería el ejemplo de... Aunque le encantaba a Daniel. ¿Sí te encantaba, Daniel? ¿Quién? Es que a Daniel está muy interesado en lo que estamos diciendo. No, es que a Daniel le gusta el jazz. Ah, sí. Ah, claro. El jazz Tim Bieber. ¡Qué buen chiste! Bien Winflash. Muy bien. Yo pensé que ibas a salir con algo de La La Landa. No, no, no. Bueno, o sea, como en esta cuestión, o sea, Justin Bieber, ¿dónde se da a conocer? YouTube, ¿no? Muchas bandas actualmente, ¿dónde hacen sus audiciones? Sube tu video a YouTube y nosotros te escuchamos y te hablamos y nos interesa, ¿no? O sea, es como esta nueva interpretación del rock. O sea, yo tampoco estoy de acuerdo que el rock esté muriendo. Estoy de acuerdo que quizá está dando sus últimas pataleadas, como con Radiohead, con Amun Shade Pool, con el Blackstar de David Bowie. Pero sí, por ejemplo, el que haya renacido o de cierta forma el psicodélico, o sea, Taming Pala de Little Wizard and the Wizard Lizard. O sea, todas esas bandas que recuperan toda esa estética psicodélica va a ser una razón. Bandas como The Cage, The Elephant. O sea, bandas como que tienen todavía algo que hacer y buscan otra forma de decir lo que quieren decir, ¿no? Entonces a mí se me hace interesante que quizá así como para mí los Strokes son como el Fox de la música. Así como de que sí, con ellos va a revivir el rock y quién sabe qué terminó siendo quién sabe qué, los Strokes. Buena analogía a la Daniel. Y por ejemplo, no sé, pienso ahorita cómo Interpol revivió el post-punk, ¿no? Pienso, digo, Taming Pala reviviendo, o sea, entre comillas, obviamente, el psicodélico. Ahí todavía como estas tendencias muy Guns N' Roses, ¿no? Si vamos a volver a los orígenes y vamos a experimentar y experimentar con lo que ya se había hecho, ¿no? O sea, muy Nietzsche, ¿no? O sea, si todo ya está dicho, vamos a romperlo y vamos a volverlo a armar. Exacto. A ver, si yo les preguntara así muy rápido, porque creo que ya se nos agotó el tiempo, señor Manson, ya está a 11 topes ahí atrás del cristal. ¿Cuál sería la definición o la esencia del rock? Ay, qué pregunta. O sea, es que cuando tú planteas el regreso a los orígenes, ¿regresar a qué? O sea, sí, Javier. La resistencia, yo diría. También diría eso. Ir a contracorriente. Y además, yo diría, el rock surgió porque existió el rhythm and blues. Ajá. Y si regresamos al rhythm and blues, estaremos tocando rock. Sí. Yo ahí le dijo. Y bueno, yo nada más así para cerrar, finalmente quisiera pedirles que nos comenten, que nos digan, ¿les gustan estos discos? ¿Qué disco de los 80 les hubiera gustado que hubiéramos metido en esta tercia? El próximo episodio de este tipo supongo que será de los 90. Efectivamente, entonces ahí sí hacen sus recomendaciones. Spoiler, de acuerdo va a estar OK Computer The Radiohead. Nada más les aviso. Ahí para que vayan preparando sus... Creo que nadie te va a reclamar esa decisión. No, sí, no. Nadie. Qué gran disco. No, entonces ya les vamos haciendo el spoiler de lo que va a venir. Y irónicamente, por ejemplo, me di cuenta checando el canal de que estos lo estamos viendo casi cada seis meses. Entonces, el siguiente espérenlo en seis meses. Y bueno, no sé si algo tienen más que decir. Algo para decir adiós al menos. Adiós. Muchas gracias. Entonces, yo espero que dejen sus comentarios porque yo todavía no me basifican en el programa. No puedo dar sus comentarios. Entonces sería para mí bastante agradable pasar esa evaluación. La pregunta es, ¿se queda Rodrigo en el programa? Espérenlo en el próximo episodio de Helter Eskelterral. ¿Regresará Rodrigo al próximo programa? No lo sabemos. Lo descubrirán en el siguiente Helter Eskelterral. Coméntenos, por favor. Coméntenos mucho. ¿Existe realmente Rodrigo? También lo descubrirán en el siguiente Helter Eskelterradio. Sí, díganos, o sea, no me acuerdo ahorita cuál, un disco que yo no conocía, que nos comentaron en, no me acuerdo qué video, de que hiciéramos un Bigger Than Jesus de ese disco. Yo no lo conocía, lo escuché, gran disco. Entonces, recomiéndenos discos, dénganos dos propuestas, porque bueno, ya les dije que Radiohead va a estar en el siguiente episodio. Pero recomienden qué discos de los noventa a ustedes les gustaría que escucháramos aquí. Los borbotones tienen que estar también. Homero y los Simpsonitos. Sargasmo. El tercer disco de Chabelo, ese tiene que estar. Sí, claro. Pero ese lo sacó en la época del Porfiriato, ¿no? Ya no queda ahí. Se lo guardó, se lo guardó. Chabelo es una fractura en el tiempo, entonces en teoría lo sacó en todo momento ese disco. Sí. Ok, Comper, o Las Mañanitas con Topollillo. Uf, no sé. Ahí dejamos las dudas, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Adiós.